¿Qué tal amigos? Bienvenidos a ProVox TV. Les saluda Ricardo Celis en compañía de la bella Beatriz Calis aquí en el estudio de ProVox TV. Y precisamente allá en Zoom, vía Zoom, tenemos a los expertos de ProVox, a Juan Manuel Dinamita Márquez, a Don Lalo Camarena y a Marco Antonio Barrera. Ricardo, pero antes de arrancar nuestro show de la gran pelea, queremos hablar de lo que viene para ProVox este 2024. 40 shows al mes, peleas en Wednesday Night Pie, entrevistas y muchas cosas más. Muchas, muchas cosas más. Precisamente vamos a hablar en este show antes de la gran pelea que tenemos el día de hoy, miércoles, aquí en Plant City. Mi estimado Juanma, bienvenido aquí a esta gran pelea. ¿Qué nos espera el 2024 para ProVox TV? ¿Qué tal Ricardo, Beatriz, Marco, Lalo, abrazo para todos. Creo que 2024 no va a ser la excepción. Esperamos grandes peleas, peleas competitivas, peleas cerradas, peleas como lo hemos dicho y lo hemos visto. No hay un lado A ni un lado B. Simplemente va a ganar el que tiene que ganar y es lo que básicamente vamos a estar viendo. Peleas competitivas, peleas de invictos, entre invictos, peleas de récords similares. Creo que la gente quiere ver ese tipo de peleas, peleas en sí competitivas al 100%, señores. Sin duda alguna, hola, ¿cómo estás? Juan Manuel, Lalo, allá en el estudio, Ricardo, Beatriz, un fuerte abrazo aquí a la distancia. Yo creo que llevo cinco años trabajando en ProVox y definitivamente me queda claro que es la plataforma que debe de crecer más. Está creciendo. Habrá que ponerle el dedito arriba o apretar la campanita porque nadie, nadie, digo, no por de meditar a nadie, pero nadie tiene las capacidades ni los campeones del mundo como lo hay aquí, un salón de la fama, Juan Manuel Márquez, que la gran carrera que hizo le respalda todo lo que él puede hablar boxísticamente. Puede hablar un punto de vista muy detallado, de repente tal vez puede no coincidir con mucha gente, pero pues le respalda su gran carrera que hizo arriba del cuailátero. Lalo Camarena, por así decirlo, es la biblia del boxeo. Tiene años caminando dentro de este maravilloso deporte que son, bueno, estas son las redes sociales, antes era periódico y más. Ricardo Celis, pues qué decírtelo, ¿no? Yo te conozco desde que tengo como 17, 18 años. Muy acertado en los comentarios. Beatriz, una extraordinaria compañera también. Así es que, ¿qué más le puede pedir la gente a ProVox TV si estamos creciendo pozos agigantados? Yo en lo personal de repente desvarío, digo cosas que no, pero boxísticamente o hay veces con el corazón lo veo de una forma muy diferente, pero plataforma de ProVox TV va a ser la mejor en este 2024, hay que decir, mucho más para arriba. Bueno, nos complementamos todos, Beatriz, Ricardo, con el gusto de saludarlos. Cada quien aporta lo que sabe y todos con la aportación de cada uno de nosotros. Hacemos un gran equipo, ¿no? Y como en un equipo de fútbol o de baloncesto, pues ninguno solo es mejor que todos juntos, ¿no? Entonces yo creo que es el gran éxito de ProVox. ¿Qué nos espera en este 2024? Pues el año de la consolidación y el mayor crecimiento, ¿no? Con este gran equipo en el que también está Jorge, el travieso Arce, en el que tenemos un equipo de producción muy profesional, gente que maneja el tema de los contenidos para darle a la gente lo que realmente le interesa. Y creo que la virtud más grande de ProVox TV es que hay libertad para opinar. Podemos estar de acuerdo en un tema, podemos estar en desacuerdo sobre algún asunto en particular, pero cada quien opina libremente y eso tiene un valor muy, muy importante. Aquí no abogamos por un boxeador, por algún interés, ¿no? De promoción, de algún tema económico, por algún promotor, ¿no? Aunque trabajamos en una empresa que hace boxeo, la idea es hacer boxeo y ser imparciales y eso es lo que estamos haciendo. Llevamos un año y creo que este 2024, Ricardo Beatriz, es el año de la consolidación y el crecimiento de ProVox TV. Tuvimos 23 funciones de boxeo profesional el año pasado, 17 funciones en Plan City, una en Florida, en Kissimmee, otra en San Antonio, dos en Ciudad de México, una en Montevideo, una más en Ciudad Obregón, 23 en total. Transmitimos 608 rounds y yo creo que este año vamos a transmitir más de mil rounds. Ricardo, se dice fácil, así que hay que calentar la garganta porque viene mucho trabajo, afortunadamente. Bueno, así es, querido Lalo. Y Ricardo, también vale destacar que aquí en ProVox TV no promovemos boxeadores, sino promovemos el boxeo. Y además, en los últimos meses hemos tenido más de 1.5 millones de views, que es impresionante para hacer un canal tan nuevo porque además tenemos shows espectaculares y los invito a que se descarguen la aplicación de ProVox TV porque tienen la mejor resolución y tienen contenido exclusivo, tanto entrevistas como titulares, noticias, de todo. Sí, pero yo tengo un problema con el Barreta. Está diciendo Barreta que me conoce desde los 17 años cuando hacía televisión. Barreta, di los 30, 35, no 17. ¿Cómo? Desde que yo tenía 17 años cuando te conocí. No, no, muy cierto, muy cierto, mi estimado Barreta. Un verdadero placer. Tenemos, por supuesto, a Jorge El Travieso Arce, Marco Antonio Barrera, a Juan Manuel Dinamita Márquez, a estos grandes boxeadores, miembros del Salón de la Fama. Recuerde, 40 programas al mes tenemos. Tenemos las peleas cada dos miércoles aquí en ProVox TV. Tenemos muchísimo, pero muchísimo contenido. Y no solamente en español, también estamos en inglés. Show totalmente bilingüe, Ricardo. ¿Dónde se encuentra eso hoy en día? Un show bilingüe, en inglés y en español, tienen lo último del mundo del boxeo. De verdad que eso más no se puede pedir. Claro, en inglés está ahí George DeMatellos, está Teddy Atlas, está Tim Bradley, Chris Algieri, Paul Malinagy. Un gran equipo, la gente que tenemos en inglés. Y mi estimado Dinamita, las peleas que tenemos aquí en ProVox TV, que tenemos cada otro miércoles, realmente están para apartar balcón. Sí, ya lo estoy comentando. Decimos en la Ciudad de México y en México, cada quien se recomienda con su trabajo. Y así nos estamos recomendando. Un trabajo exquisito, un trabajo más que nada objetivo, un trabajo neutral. No tenemos, como le digo yo, no tenemos lado A ni lado B. Así que creo que lo que hace del boxeo es hermoso. No tenemos una ventaja, no tenemos a alguien que tenga que ganar. Así que creo que de alguna forma la gente se da cuenta, la gente se da cuenta que estamos trabajando con objetividad, que estamos trabajando lo que es la vieja escuela del boxeo. Aquí va a ganar el que tenga que ganar. Así que dos miércoles de cada mes tenemos funciones espectaculares, peleadores que van a ganar. Como lo estamos viendo, el día de hoy se enfrentan dos peleadores invictos, dos peleadores que han dado decisión al colátero. Van a cuidarse invicto y creo que eso es lo que hace que las peleas sean más competitivas, compañeros. Sí, de acuerdo, ¿no? De acuerdo totalmente, ¿no? Cuando haces buenas peleas, cuando en la papeleta ves paridad de fuerzas, cuando ves récords que son similares, experiencia más o menos en las mismas circunstancias, pues obviamente salen buenas peleas, ¿no? Y uno aprende, compañeros, que cualquiera puede programar un combate de boxeo, cualquiera, ¿no? A ver, pongo a Juan contra Pedro, pongo a José Luis en contra de Bruno, pero un matchmaker como lo que tiene Provox TV, un matchmaker es una cosa totalmente distinta. Sin duda alguna lo dices muy bien, este, Lalo, sí, un matchmaker. Y aparte, ¿sabes qué? Está echando a perder a la gente. Peleas invicto contra invicto, peleadores de todo el planeta que puedes ver. Nunca habían reunido en una sola noche a peleadores de diferentes partes del mundo. Yo creo que Provox, esa es la magia que le está dando y también poner muy en alto la narratividad que le están dando, Ricardo Celis, tú de repente, el análisis de Juan Manuel Márquez. Tú dime un salón de la fama que esté analizando dos miércoles al mes, ¿en dónde lo van a ver? En ningún lado más que en Provox TV. Claro, y además tenemos muchísimos programas aquí en Provox TV, mi estimada Beatriz. Es que son programas tan diversos que tienen tanta información, tienen lo mejor y lo último del boxeo. Tenemos aguas profundas, tenemos enfoque, tenemos titulares, tenemos... O sea, Ricardo, cada show es dedicado al boxeo al 100%, hablando de lo último del boxeo, de las peleas que están pasando, de lo que está pasando con los boxeadores de todo el mundo, en todas las divisiones. O sea, aquí en Provox TV no se pierde nada del mundo del boxeo. Por eso analizamos todas las peleas a fondo, precisamente, en el programa de La Gran Pelea. Tenemos grandes entrevistas con grandes boxeadores del presente, boxeadores del pasado y, por supuesto, los grandes prospectos que tenemos a futuro. Mi estimado Dinamita, de todas las entrevistas que hemos tenido hasta el momento, ¿cuál es la que más te ha gustado en el programa Enfoque? Todas han sido muy buenas entrevistas, la de Divino Espinosa, la de Subriel Matías. Creo que todas han sido muy buenas, con el tal de llevar la información a la gente de quienes, por ejemplo, Subriel Matías, que es un peleador que está a punto de ser uno de los mejores en Puerto Rico. Ahora, el Divino Espinosa, campeón del mundo, dándole la sorpresa a todos los apropios y extraños, siendo campeón del mundo, venciendo a un Robéis y Ramírez, que creo que donde nos dio una gran sorpresa y una gran pelea. Creo que son muchas cosas importantes dentro de ProVox TV, donde tenemos entrevistas, como lo estás comentando, Ricardo, a grandes figuras y creo que también a grandes talentos que vienen empujando fuerte. A mí me gustó mucho la entrevista con el Maromero Páez, Ricardo, que normalmente no da entrevistas y la cercanía contigo y pues que nos conoce de tantos años y que admira a Juan Manuel Márquez, a Barrera, al travieso, dijo con ProVox y voy adelante. Y fue una entrevista realmente reveladora, simpático el Maromero, ¿no? Fue una entrevista que pues todavía la gente la busca, ¿no? Y la sigue viendo y siguen incrementándose las visualizaciones, ¿no? El Maromero Jorge Páez, Febles, que tuvo gran, gran campaña. Y bueno, imagínate entrevistar a Nacho Beristain, ¿no? De frente, hablar de su carrera, de la actualidad, del boxeo. Te deja muchas enseñanzas. Yo creo que es tan amplia la baraja de entrevistas que hemos tenido con boxeadores, con boxeadoras también, con personajes del RIN y personajes extra RIN. Mauricio Sulaimán fue una buena entrevista también, cuestionando, ¿no? Lo que está haciendo el consejo y él explicando de frente, como debe de ser, sin ser sistemáticamente golpeadores y sin ser sistemáticamente aplaudidores, ¿no? Que eso se cae en el extremo en otros lados, ¿no? Y lo digo abiertamente. Hay gente que todo lo ve mal y hay gente que todo lo quiere ver bien. Y hay claroscuros, ¿no? Como todo en la vida. Y creo que pues este menú, ¿no? De contenidos de Provox TV, pues da para todos los gustos, para el análisis. Y lo más importante, Marco, es que pues cada quien pregunta y expresa lo que quiere decir, ¿no? Sin ninguna orden de, oye, apoya esto, es que me interesa, ¿no? Esto afortunadamente gozamos de una plena libertad de expresión. Y como es una libertad, hay que ser responsable para poder ejercer esta libertad que nos da este medio maravilloso que es Provox TV. Los muchedores tienen que ser un donito don aire, que es dicharachero, cantador, ama México, se sabe el himno nacional, canta la bamba, el flaco Espinosa, el divino. Pues, ¿qué decirlo? No había un... Pide poderle dar una... Decirle si iba a ser algo. Le hicimos una entrevista abiertamente, pensando en que iba a una pelea agradísima y durísima contra el monstruo cubano, ¿no, Rubens? Hay que dos medallas olímpicas, nadie daba una pizca por él, aquí lo decíamos también, y ven nada más lo que nos vino a regalar. Y así como él, hay formados un sinnúmero de exboxeadores y boxeadores activos que vamos a tener aquí en Provox TV. Es más, este 2024, creo que no nos vamos a dar abasto con tanto. Habría que ver un poquito más de diferente la gran pelea, aguas profundas, y empezar a echarles eso. ¿Qué más sigue dentro de Provox TV? Oye, Ricardo, y tuvimos aquí al Terrible y a Barrera. Correcto. Frente a frente, ¿no? Hablando de las tres grandes peleas que nos regalaron, diciendo las cosas de frente uno y otro, con libertad, ¿no? Con franqueza los dos. Yo los sugería a ambos, ¿no? Que chocaran los guantes y que se acabaran las rencillas del pasado. Bueno, pero pues así es, y con mucho profesionalismo los dos expresaron, recordaron esa trilogía maravillosa de Salón de la Fama en una gran exclusiva, como lo del Maromero, que también de verdad mucha gente me sigue diciendo, Ricardo Beatriz, y el Maromero, ¿qué hace? El Maromero es simpático. El único mexicano contratado por la NBC, la gran cadena de televisión de los Estados Unidos, Ricardo. Claro. Compañeros, pero yo tengo que decir algo antes de pasar a la gran, a seguir hablando de la gran pelea que tenemos mañana, hablar del main event, del co-main event. Una de las cosas que más yo disfruto de trabajar acá es que, como hacemos contenido diariamente, tengo el placer de saludarlos a todos ustedes, de lunes a domingo, todos los días tenemos contenidos, varias veces al día porque tenemos varios programas. Pero bueno, Ricardo, ¿qué tenemos de main event para mañana? Evento estelar. Así es, vamos a hablar de la gran pelea, el evento que vamos a tener precisamente el día de hoy, miércoles. Vamos a tener en la pelea estelar, Luis Feliciano en contra de Michael Williams. Esta es una pelea de boxeadores invictos, señores. Ambos son en las 140 libras, 5-9 para Luis Feliciano, para el puertorriqueño. Michael Williams, un poquito más pequeño, pero hay que recordar que esta va a ser una pelea muy importante. Y este chico, Luis Feliciano, bueno, los dos son invictos y tienen una historia muy interesante. Uno estudió criminología y el otro comenzó en el gimnasio por su tía. O sea, fue la que lo llevó al gimnasio por primera vez. Y de hecho, cada vez que sale al ring, tiene el nombre de la tía en el uniforme. Adi, así es. Esa va a ser la pelea estelar de la noche. En la pelea co-estelar de la noche también tenemos un gran combate. El México-Cubano, ahí estará Freudis One Way Rojas enfrentando al venezolano Cristian Guarico Baez. Una pelea donde el México-Cubano, Freudis Rojas, está invicto hasta el momento. Un peso welter que realmente tiene mucho que dar en este. Uno de los grandes prospectos, es uno de los grandes prospectos precisamente de ProVox TV. Mi estimado Dinamita, ¿qué esperamos de estas peleas? De la pelea estelar de la noche entre Luis Feliciano, el puertorriqueño, en contra de Michael Williams. Ricardo, compañeros, duelo de invictos. Ahí se va, nos vamos a dar cuenta de quién es quién. Luis Feliciano con una gran carrera amateur, gran pedigría amateur, con gran conocimiento en cuanto a lo que es el boxeo a la velocidad. Un peleador de 30 años alto que maneja muy bien su distancia, que maneja muy bien el boxeo, los pasos laterales. Y creo que lo más importante aquí, vamos a ver si no les afecta la inactividad, que tuvieron nada más una pelea en el 20-23, ambos peleadores. Pero vemos a un Luis Feliciano, que creo que la experiencia que le dio a nivel amateur lo puede sacar a flote. Pero tiene al frente a un Michael Williams, que también es un peleador invicto, que tiene pegada también fuerte, pegada respetable, muy similares en los knockouts. Así que esperamos una gran pelea estelar, donde ahí la experiencia va a ser muy importante. La experiencia está a favor de Luis Feliciano, peleador puertorriqueño, en el cual a nivel amateur le dio esa experiencia que, como lo comento, con velocidad, con pasos laterales, con boxeo, como lo tienen acostumbrado los peleadores moricuas, los peleadores con técnica de boxeo, y esta no es la excepción este Feliciano. Y Williams también es un peleador que maneja muy bien sus contaminaciones de golpes, sus contragolpes. Vamos a esperar una pelea súper competitiva, igual que su récord. Bueno, aparte hay que recordar que Luis Feliciano es un licenciado, ojalá que esa licenciatura lo lleve a romperse más y ser campeón mundial, porque estamos viendo el boxeo actual muy diferente. Ya no nada más nos quedamos en la primaria, ni la secundaria, ni la preparatoria. Ahorita estamos ya viendo un licenciado que se va a presentar, Luis Feliciano, puertorriqueño él, que es una gran pelea, tiene un récord amateur impresionante. Como lo dices tú, buen pedigrín. Voy a quedar con esa nota, Juan. Se escuchó muy bueno, porque sí, ser amateur en Estados Unidos difícilmente salen y ven acá y lo vas a ver aquí en ProVox. Sí, sí, yo creo que el tiempo ya está encima de estos dos boxeadores, especialmente de Feliciano. Tiene 30 años de edad y lo decían muy bien los campeones. Tiene que pelear más seguido. Y este es el arranque de las carteleras de ProVox. Es obligadísimo a ganar Feliciano porque los boxeadores se ganan la repetición para más adelante en el turno estelar. Ellos ahora son los estelares. Y si quieren repetir, pues el que gana seguramente repetirá. Y el que pierda, seguramente por la forma como pierda, si deja una buena impresión, se ganará también el derecho a la repetición. Y esto es lo que hace atractivo y es lo que un peleador finalmente va logrando, va creciendo, pero sí ya con el tiempo encima, ¿no? Tanto Williams como el caso de Feliciano, especialmente el caso de este último con 30 años de edad, necesita tener un 2024 espectacular, de mucha actividad, de victorias, para tratar ya de consolidarse y acercarse a alguna pelea de título regional, de título internacional en la división de peso superligero, Juan Manuel. Y creo que el tiempo, ¿no? El tiempo es el que manda, ¿no? En esta carrera de los boxeadores. Y cuando un peleador tiene 25 años, como el caso de Williams, y el otro 30 de Feliciano, pues ahora sí ya les corre un poquito de prisa a los dos para tratar de dar seguimiento, ¿no? A sus respectivas carreras. Yo creo que va a ser una pelea muy técnica, ¿no? Viendo videos de ambos, no he tenido el gusto de verlos en vivo, ¿no? Presencial a los dos. Me parece que tienen muy buena técnica, Juan Manuel, Marco, y yo creo que esa va a ser la característica de esta pelea. Vamos a ver un combate de dos boxeadores que saben perfectamente qué tienen que hacer arriba del cuadrilátero. Sí, sí, Lalo, bien lo comentas. La estrategia que puede usar, eso va a ser la estrategia importante para esta contienda. La estrategia de la velocidad, la distancia. Sabemos que Feliciano es un peleador que tiene buena altura, que la sabe manejar, ¿eh? Es un peleador que no, que no, que sea alto, no pueda manejar la distancia. Y la sabe manejar y la maneja bastante bien. Pero tiene un Williams en frente que creo que le quiere quitar lo invicto. Eso es lo más importante. Los dos peleadores quieren cuidar sus invictos. Y eso es lo que hace una pelea competitiva, una pelea buena. Entonces creo que vamos a ver estrategia, vamos a ver boxeo, agresividad. Y los dos muy similares en los knockouts. ¿Por qué no decir? Puede haber hasta un knockout. Perder el invicto por la vida del knockout creo es la forma más dolorosa en un peleador. Y eso es lo que hace y representa que los dos quieran defender sus invictos, compañero. Sin duda alguna, lo dices muy bien. Yo creo que sí. Antes y actualmente nuevamente vuelve a revivir eso de que habría que estar invicto hasta que llegues a un campeonato mundial. Antes así lo hacíamos y lo queríamos cuidar. Pero de repente se empezó a perder. Empezaba a decir ya perdí una, dos, tres. Vamos a ver qué viene más adelante. Actualmente Provox llega con ese tipo de veladas, peleadas invictos, peleas competitivas, peleas como puede decirlo aquí para saber ahora sí de qué cuero salen más correas. Sí, esperemos que este licenciado en criminología saque la experiencia a 30 años porque cuidado, el rival tiene 25 años. Yo creo que se pueden acoplar los estilos, ¿no? Viendo imágenes de las peleas de Feliciano y de Williams. Los dos son de guardia derecha, los dos tienen buena técnica, normalmente hacen su boxeo de la manera más ortodoxa, iniciando con jabs de izquierda, remates de derecha. Me parece, me parece que el jab de Feliciano es más fuerte, ¿no? Que el de su rival. A veces ese jab se convierte en recto de izquierda y tengo mucha confianza a Ricardo Beatriz de que se van a acoplar los estilos de estos boxeadores para darnos una muy buena pelea estelar, iniciando la temporada 2024 de Provox TV. Y algo importante precisamente para la nueva temporada de Provox TV, tenemos un nuevo patrocinador, Sportsbetting AG, el cual está indicando que para la pelea estelar de la noche, el puertorriqueño, perdón, Luis Feliciano es favorito, es menos 200, mientras que Michael Williams es más 160. Así que bajen la aplicación de Sportsbetting AG para que ustedes sepan y puedan apostar en las peleas de Provox TV y tengan ese gran extra, ¿sí? Pero cabe destacar también que Luis Feliciano hizo sparing también con Jordanis Ugaz y Robeis Ramírez. Sigue haciendo una pelea de pronósticos reservados, pero ya estoy viendo por qué puede ser el posible preferido. Que eso precisamente tiene mucho que ver el haber hecho sparing con grandes boxeadores como Jordanis Ugaz y Robeis Ramírez, que precisamente Ramírez viene a perder en contra del divino Espinosa. Vamos a hablar de la pelea coestelar de la noche donde está el México cubano, ahí, Freudy Rojas, enfrentando al venezolano Cristian El Guarico Baez. Mi estimado Dinamita, esta pelea también está para apartar Balcón, ¿eh? Ya quiero que se llegue el momento, Ricardo, compañeros, de que esta pelea también sea que se lleve a cabo. Freudy Rojas, un peleador que va invicto, un peleador México cubano, donde imagínate la combinación de México-Cuba en el boxeo, pues grande, grande, en este caso Rojas, hay que esperarlo a que lo lleve a cabo sobre el rin, y ese Cristian Baez, un peleador donde el cual lo iban llevando bien, peleando frente a Petro Sanayán, donde Petro Sanayán lo mandó Freddy Rojas a ajustar y ahí, pues la verdad, no sé qué le pasó a Baez, Baez estaba haciendo una gran pelea, una pelea como le estoy comentando, compañeros, iba ganando, y no de una forma clara, pero iba ganando la contienda y después del sexto run empezó de más a menos, creo que es un peleador que tiene que saber que en el boxeo empieza de menos a más, un peleador que tiene que ser más cauteloso porque enfrente tiene a un Freddy Rojas que creo que viene por todas las canicas, viene por todo, pero sí va a ser una pelea competitiva, ¿por qué? Porque Rojas quiere defender su invicto y Cristian Baez quiere reivindicarse de la última derrota que tuvo en Pro Box TV, como les comento, iba ganando la pelea, se descuidó o se dejó, se dejó o empezó de más a menos donde la condición física pues creo se vio afectada en Baez, y hay que verlo, hay que verlo, tiene que ajustar ese tipo de cosas, no fallar porque en el boxeo se empieza de menos a más y creo que Baez lo empezó al revés. Yo creo que va a ser una pelea bastante. Y zurdo contra zurdo, Ricardo, perdón, zurdo contra zurdo, Beatriz, Ricardo, que no es común ver zurdo contra zurdo y yo espero que sea un combate explosivo, este venezolano tiene 32 años, su rival tiene 25, ver dos zurdos siempre genera pues una especial sensación de que podemos ver una pelea explosiva y por ahí Ricardo, Beatriz, compañeros, la coestelar se lleva la noche. Nosotros creemos, Lalo, que esa pelea va a estar cerrada, pero nuestros amigos de Sportsbetting AG piensan que Freudy Rojas es amplio favorito para derrotar precisamente al venezolano Cristian Guarico Baez. Freudy Rojas está menos mil mientras que Cristian Guarico Baez está más 600. Eso significa que si usted apuesta 100 dólares para Cristian Guarico y Cristian Guarico Baez gana, usted va a ganar 600 dólares. Pero yo sigo recordando que se tienen que descargar la aplicación de Provox TV porque vamos a tener mucho, mucho, mucho material exclusivo subiéndolo en la plataforma así que descárguensela ya, no se lo pierdan Provox TV. Por supuesto, póngale like, suscríbase. Quiero decirles una cosa compañeros, una cosa compañeros, rápido antes de hacer el corte. Las peleas que vamos a tener van a ser peleas que me van a llenar la pupila uno y si apuesto a favor, por ejemplo, de Feliciano, pues también me va a llenar el bolsillo y si apuesto a favor de Freudy Rojas también. Entonces voy a matar dos pájaros de un tiro. Yo creo que es lo más importante en esto también, ¿no? Exactamente. Así que el día de hoy comenzamos la temporada de Provox TV aquí precisamente con esos grandes combates desde Plant City, Florida. A nombre de los hombres del Salón de la Fama, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Dinamita Márquez, Nuestra Biblia del Boxeo, Eduardo Camarena, La Bella Beatriz Calis y un servidor Ricardo Celis. Gracias. Esto es Provox TV, tu canal de boxeo. Gracias. Aquí vamos. Es hora de pelear. Es mucho mejor boxeador de lo que incluso él mismo piensa. Están tratando de sobrevivir, de colarse, pero quieren todas las oportunidades para... buenos boxeadores en grandes peleas. Ese es nuestro lema en Provox TV. Para los latinos, el boxeo es una tradición que la llevamos tatuada en la piel. Y más para todos nosotros que nos encanta este deporte. Esta noche estamos en el centro de eventos de Plants y de Seguridad, una gran carrera que sacará a chispas. Hoy, 17 de enero, estamos de regreso en nuestra ciencia en miércoles de junio, Wednesday Night Fight. Aquí en Provox TV, le tenemos tres combates en todos estos peleas y los peleadores y el pinto que estarán repartiendo su cuero a diestra y sí, 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 es realmente una gran carrera que tendremos esta noche del centro de Plants de Plants y de Seguridad. Vamos a arrancar este combate impactado a ocho rounds en el centro de Plants. Jacob Gómez invicto a Salomento, un zurdo de Caguas, Puerto Rico, que estará enfrentando al México puertorriqueño Ezequiel Correro, un boxeador que está en punto de visión, que está entrenando en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Después, en la pelea coestelar de la noche, será pactada a diez rounds en el peso de Welter. Deutir Rojas, un boxeador que está invicto en México, cubano, fue representante del Team USA, 12 victorias, 11 de ellas por la vía del lockout. Tuvo tres peleas en el 2023, estará enfrentando al guarico, al frisimo venezolano Cristian Páez. Y después, en la pelea estelar de la noche, estará pactada a diez asaltos en el peso super ligero. Guerra de invictos, damas y caballeros, en ProVox TV, Luis Feliciano, 17 victorias, ocho de ellas por la vía del lockout, un boxeador que viene presentado mucho en esta categoría de peso super ligero, enfrentando al estadounidense Michael Williams, que también está invicto y nunca ha sido derribado. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a ProVox TV, les saluda Ricardo Celis, hoy en compañía como siempre todos los miércoles de ProVox TV, el hombre del salón de la fama, mi estimado Juan Manuel Dinamita Márquez. Mi estimado Dinamita, bienvenido a ProVox TV, la nueva temporada aquí de ProVox TV del 2024, donde vamos a tener mucha, pero mucha acción por supuesto en todos los miércoles de boxeo. Sí, definitivamente ninguno de los dos quiere perder ese cero precisamente. Luis Feliciano, el puertorriqueño, es un ex campeón de la NABF y aparte, mi estimado Dinamita, él estuvo haciendo sparring ya hace tiempo con Jordanis Pugas y también con Rovici Ramírez. ¿Qué significa entrenar a hacer sparring con grandes boxeadores? Claro, algo importante de Michael Williams que nunca ha sido derribado. Luis Feliciano una vez lo ha derribado en su carrera profesional. En la pelea cruestelar de la noche está pactada a 10 rounds en el peso Welter. Freudy Rojas, otro boxeador y estimado Dinamita que está impicto hasta el momento. 12 victorias, 11 de ellas por la vía del knockout. La condición física, recuerde que Provox TV las miércoles de la noche está siendo sponsor, patrocinado por Sports Betting AG y vamos a estar hablando de estas apuestas durante toda la noche por supuesto. Ir con la pelea con la cual vamos a comenzar está pactada en el peso Super Pluma, 8 asaltos. Jacob Gomez que también está invicto hasta el momento, 8 victorias, 5 de ellas por la vía del knockout enfrentando al durísimo México-Puerto riqueño Ezequiel Morrero y esa combinación México-Puerto Rico es poderosa. Así que vamos a comenzar con una gran cartelera el 2024 precisamente aquí en Provox TV. Tenemos tres combates, dos de ellos, pero todos esos combates son con boxeadores y tictos que esta noche van a dejar todo arriba del tarifado mi estimado Dilemitas. Tictos es poderosa. Claro. Vamos a comenzar como prometo. Será un partido en la combate de Super Featherweight en la primera combate contra los dos los jóvenes. Claro, así que recuerden, baje la aplicación de Provox TV ya sea en Android o sea en iPhone y por supuesto póngale like al canal de YouTube Suscríbase, pongan sus comentarios, déganos de dónde lo están viendo Y al ratito el Dinamita les va a estar mandando saludos aquí por el canal de YouTube Así que vamos a comenzar con un gran combate pactado a ocho rounds en el peso Super Pluma Jacob Gomez enfrentando Ezequiel Borrero Y vamos a ver precisamente con Jim Sorensen Ladies and gentlemen, this bout is scheduled for eight rounds in the Super Featherweight Division Your judges tonight, Brian Gary, Jacob Rust Sr. and Dennis DeBond And the referee in charge, Frank Santor Jr. Ladies and gentlemen, somebody so has got to go Introducing to you first, fighting out of the blue corner Wearing the black twin silver trunks, weighing in at 130.8 pounds He is undefeated His record six wins and no losses with two wins by knockout From Las Vegas, Nevada, please welcome Ezequiel Labruquena Borrero And his opponent fighting out of the red corner Wearing the red and white, weighing in at 130.6 pounds He is also undefeated His record eight wins with no losses One draw with five wins by knockout From Caguas, Puerto Rico Please give a huge pro box welcome for Jacob Gomez-Zayas All right guys, we went over everything in dress room We get all the rules All right, just keep it clean Questions, questions, good luck guys Ya está todo listo para este primer combate Aquí de Probox se ve para esta función de los 24, la primera función de la temporada Que se quiera Labruquena Borrero De pantaloncillo negro Jacob Gomez-Zayas Pantaloncillo rojo con blanco Sigue presionando por parte de Borrero Sí, definitivamente Sigue presionando ahí Jacob Gomez-Zayas Pero en su último técnico puertorriqueño La fruguería Borrero Tiene la fruguería Borrero Tiene la fruguería Tiene la fruguería Desde quien hay esta llamada de atentos De este acento, no le está animado ¡Oh! 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 Tienes el para el conteo porque te levantas mal, te levantas mal y yo creo que eso es un punto importante, que comete un error borrero. Trabajando tranquilo Jaico Gómez, trabajando la distancia, trabajando muy bien a este peleador, le pasó zumbando esa mano derecha en forma de gancho, la bruquena tiene que meterse a la zona corta, tiene que mover la cintura, no tiene que bajar las manos porque sabemos que Jaico Gómez es un peleador rápido y certero. Una vez más, es decir, la verdad es por parte de Jaico Gómez, presionando, tratando de buscar esas combinaciones por parte de Ezequiela, el borrero. Lo sorprendieron a borrero, lo sorprendieron con ese golpe potente que lo manda la lona muy mal, cayó muy mal, cayó con el brazo derecho torcido, hay que ver si no se lastimó, yo creo que no. Sí tiene que tener más atención, mira, lo están contragolpeando bastante bien. Mil disculpas por los problemas técnicos, estamos teniendo unos problemas de audio, estamos tratando de resolverlo lo antes posible. Gracias. Un round 10-8 para Gómez Ayas después de que mandó a la lona a Borrero. Aquí lo están viendo, ese volado le pegó justo en la sien. Sí, fue un volado contundente, un volado fuerte en la sien, en el parietal. Es donde más te marea, Ricardo. Sí, exactamente. Fue donde Andy Ruiz le pegó ahí precisamente a Anthony Joshua. Sí, sí, sí. En la primera caída sí fue. Un gancho de izquierda al parietal y vámonos a la lona. Estamos en este segundo asalto, combate pactado a 8. Ese quien, la bruqueña Borrero. México puertorriqueño. Su mamá es de Torreón, su papá puertorriqueño. Tiene una gran combinación en la cuestión del tema boxístico, Ricardo. El México-Puerto Rico siempre ha dado buenos peleadores y creo que hay que verlo. Borrero tiene que ajustar porque creo que Gómez fue en contragolpe por parte de Borrero. Otra vez, buen gancho de derecha por parte de Borrero. Tiene que seguir trabajando, moviendo la cintura porque Gómez es un peleador peligroso cuando lanza bombas. Bien, una vez más el trabajo al cuerpo por parte de Gómez Ayas. Hasta ahorita lo que va del episodio, Ricardo, creo que ha sido un buen round para la bruquena Borrero. Ha tirado y ha conectado buenos golpes y ha sorprendido a Sayas. Pero bueno, tiene que tener cuidado porque Sayas es un peleador tranquilo que va midiendo la distancia, que va midiendo el ritmo y aguas. Oye, bien las combinaciones una vez más por parte de la bruquena, la bruquena Borrero. Pero eso no detiene a Jacob Gómez Ayas que sigue para adelante tratando de conectar, buscando ahí con el jab. Y pedirle disculpas a toda la gente que está conectada ya y la verdad tenemos un problema de audio. Sí, recuerden que es el primer show del año, tenemos un camión nuevo. Y bueno, pues el audio como que no está al 100%, pero lo estamos tratando de trabajar para todos ustedes. Como te comento, buenas combinaciones por parte de Sayas, pero también de alguna manera la bruquena Borrero ha conectado muy buenos golpes. Hay que ver, hay que ver porque lo quieren sorprender al contragolpe de Jacob Gómez. No hubo golpe, no hubo golpe, pero sí tocó la Lola. Pero sabes que creo que hizo un rozón en el golpe con la derecha. Hay que ver al productor, a ver si ahorita terminando el round, no lo pone, pero sí como un gancho. El problema de la bruquena Borrero es que es muy abierto cuando tira sus golpes. Sí, se abre mucho y corre el riesgo de colocar la bruquena. Ya. Gracias. 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 Vamos a ver aquí el primer knockdown. Ese derechazo que recibía por parte de Gómez Ayas. Entramos en el tercer asalto. Este combate pactado en el peso Super Pluma, ocho asaltos. Estamos en directo desde el centro de eventos en Plan City, Florida de Provox TV. La pegada a Ricardo, la pegada está a favor de Yeko Gómez. En ocho peleas, en nueve peleas, cinco han sido por la vía de los lados. Buena, buena a izquierda por parte de Yeko Gómez. Llegó primero la de él, porque también la tiró a la izquierda el bruquena Borrero. Y otra vez buenos contragolpes por parte del peleador Boricua. Vuelve a conectar con esa mano izquierda, le zarandeaba las neuronas a Ezequiel Borrero. Con buena técnica por parte de Yeko Gómez Ayas. De Caguas, Puerto Rico, perdón, señor. Sí, Ricardo, un peleador muy tranquilo. Un peleador que trabaja, que sabe trabajar, que aprovecha muy bien el momento. Cuando el rival comete errores, los aprovecha bastante bien. Peleador certero y peleador con gran punch. Saludos a toda la gente que se está conectando, que se están mandando ya mensajes. Díganos desde dónde nos están viendo, desde dónde están sintonizando. Si ya bajaron la aplicación de Provox TV. Bien, con el doble jab por parte de Gómez Ayas. Esperando hasta el momento. Yo creo que Gómez Ayas se ha llevado la mejor parte del pastel, mixto Dinamita. Ha conectado los mejores golpes, ha trabajado bien los contragolpes, ha trabajado bien las combinaciones. Ha tenido puntería esta noche, ha sido certero. Creo que lo más importante en un peleador, Ricardo, la puntería. Era el contragolpe. ¡Oh! A la vez, uno, dos y a la humanidad de la Bruquena Borrero. Excelente las combinaciones por parte de Gómez Ayas. Una vez más le aflojaba las amalgamas al México puertorriqueño. Y se muestra firme la Bruquena Borrero. Aguantó esos embates, esos golpes certeros y potentes por parte de Sayas. Y qué bueno, qué buena pelea. Sí, capaz de que en el primer asalto, cuando visitó la lona, estaba todavía frío. Sí, claro, eso pasa en el primer episodio, Ricardo. A mí, Ricardo, a mí me sorprendieron el primero tres veces. ¿Tres veces ahí? Sí, sí, sí. ¡Oh! Una vez más las combinaciones por parte de Gómez Ayas tratando de terminar, pero por supuesto que la Bruquena Borrero también tiene lo suyo. Muy bien acechuras técnicas, muy buenas combinaciones, buen estilo por parte de Jacob Gómez. Eso es lo que le caracteriza al bolso puertorriqueño, este estilo y la agresividad. Un gran arsenal de golpes también lo que presenta Gómez Ayas. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Gracias! Empieza el cuarto episodio, Ricardo, y vamos a ver cómo ajusta la bruquena a Borrero, porque le están pasando por encima. Sí, definitivamente, yo de manera extraoficial lo tengo todos los rounds para Jacob Gómez Ayas. Y es especialmente por eso las combinaciones que anda tambaleado ya en varias ocasiones, mandado en una ocasión en el primer asalto a la lona, a Ezequiel Borrero. Yo le di el segundo episodio, no hay que ser tacaño, Ricardo, yo le di el segundo. Yo creo que conectó los mejores golpes en ese segundo episodio, pero tiene que ajustar, tiene que ver una estrategia diferente, Borrero, porque le están llegando y le están llegando con todo. Saludos a nuestro buen amigo George D. Metellus, está en sus momentos en IT. George, saludos, my friend. Al camarón tiburón que siempre se reporta todos los miércoles en las funciones de Provox TV. Y en los shows también, recuerden que estamos haciendo más de 40 shows al mes en Provox TV. Y en las combinaciones una vez más de Gómez Ayas, tratando también Borrero de conectar los suyos. Fíjate que Borrero no tiene una técnica definida para lanzar golpes, a diferencia de Sayas. Sayas es un pelador que lo hace con mucha técnica, con mucha trayectoria. Las trayectorias son casi perfectos de sus golpes, como se manda en el boxeo. Los contragolpes de la misma forma, mira, buen gancho de derecha por parte de Sayas. Y eso es lo que domina en el cuailátero, Ricardo. Lo que domina, bueno, lo pintó, le hicieron una finta bien, le conectaron una izquierda en forma de recto sólida a Sayas. Pero la aguanta bien y responde de la misma manera. La bruquena, el apodo de Ezequiel Borrero. Esa es una jaiba, una jaiba pequeña en Puerto Rico. Y ese es el apodo que le puso su abuelo, porque era el más pequeño de los nietos. Le puso la bruquena. Fíjate, me está gustando cómo le está contragolpeando Jacob Gómez a la bruquena. Cuando le lanza el jab, el jab de derecha, por supuesto, lo contragolpea muy bien Sayas. Y regresa con el gancho, el gancho de izquierda. Y cuando lo hace con la mano diestra, lo hace bastante bien Sayas. Buen gancho, mira. Gómez Sayas, su único empate en su carrera profesional. Tiene ocho victorias, un empate. Ese empate fue en México en contra de Luis Reyes. ¡Oh, bien la mano izquierda! Ahora la derecha por parte de Borrero. Y se conectaron los dos y llegó más sólida a la derecha de Sayas otra vez. Otra derecha en forma de gancho, pero ya se le calentó la quicada a Borrero. Definitivamente. Y ahora Borrero conectando muy buenos golpes también. Pero Gómez Sayas no se queda atrás. Estas son las peleas que presentamos aquí en Provox TV. Buscando cortar un poco la distancia y termina el asalto. Gracias. 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 Don Manuel Dinamita Márquez. Don Manuel Dinamita Márquez, un servidor Ricardo Celis. Gracias a toda la gente que se está conectando, que ha bajado la aplicación de Provox TV. Y saludos a nuestra gente de Canela TV, que ya la próxima función, mi estimado Dinamita, estaremos en Canela TV. Sí, qué bueno que también haciendo co-participación con Canela TV, nos unimos a apoyar este grandioso deporte que es el boxeo. Y entre más allá, Ricardo, más podemos ver y más podemos disfrutar. Definitivamente. También saludos a nuestra gente de Fox Deportes en Argentina. Quiero mandar un saludo al Wuitra Amador, que está conectado. Está ahí, que está el Wuitra Amador. Un abrazo, Wuitra, a disfrutar. Buen gancho, buen gancho de derecha por parte de Sayas, trabajando bien esas combinaciones. A mí no sabes cómo me gusta, me llenan la pupila las combinaciones que hace Gómez Sayas, que son largas. Cuatro, cinco golpes que la verdad son las que a mí me agradan. Sí, también saludos a Santiago Hernández, hasta Tampico, Tamaulipas. Allá mi tierra. Tiene buen movimiento de cintura por parte de Ezequiel Borrero. Oh, pero ahí me lo agarraban con esa mano izquierda. Hablé muy rápido, Dinamita. Reconectaron un gancho de izquierda. A Borrero, que lo asimiló muy bien. Lo pusieron en piernas vacilantes, pero regresó contestando. Pero también sigue recibiendo golpes, Borrero. No sé, baja la mano, no tiene una guarda bien definida. Y buen recto, buen recto de Iscarna por parte de Sayas. Tiene muy buena puntería por parte de Sayas. Una vez más, voy a conectar ese ganchito de izquierda. Ahora la derecha por parte de Gómez Sayas. Lo tienen problemas a Ezequiel Borrero. Y van a detener el combate. Le van a detener el combate. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esas combinaciones largas, es lo que te digo, Ricardo. Las combinaciones largas, las combinaciones de mucha potencia. La puntería. La pelea ya se acabó. La pelea terminó. Y yo creo que ahora tienen que dar atención. Tienen que ponerle el banco al peleador. Sí, se lo están poniendo ahí. Qué lástima por Ezequiel Borrero. Estaba intentando sobrevivir en este quinto asalto. Pero fue demasiada pieza a Jacob Gómez Sayas que mantiene su invicto. Por unas combinaciones. Gracias. 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 Estamos de regreso aquí en ProVox TV. Vamos a ver las mejores acciones de este quinto asalto. Ese fue el primer asalto. Fue un gancho. Le estuvo conectando a la izquierda en forma de gancho. En varias ocasiones. Se levanta, no toma nada. No tiene la experiencia para tener el control y poder recuperar bien al 100%. Pero lo hizo muy bien la Bruquena Borrero porque siguió contestando y tiró golpes. Un gancho que no le contaron. Esa era caída. Que no se lo contaron. Correcto. Y después que tenía la multiplicación en la izquierda. Esa izquierda por parte de Gómez Ayas. Desaranteaba las amalgadas y después se movía a las neuronas. Fíjate que hermosos contragolpes, combinaciones largas. La puntería que tiene Jaico Gómez. La verdad que es muy buena. Muy buena. La calma, el boxeo. Muy, muy bueno por parte del peleador Boricua. Y precisamente cuando le detuvo el combate el referee, Borrero no dijo nada. Así que muy bien detenido por parte del tercero sobre el entarimado. Vamos a escuchar el tiempo oficial con Jim Sorensen. ¡Ladies and gentlemen! At one minute forty seconds, in round number five, referee Frank Santor Jr. stops this contest for your winner by technical knockout and still undefeated, Jacob Gómez Ayas. Jacob Gómez Ayas, ganador al minuto con cuarenta segundos del quinto asalto. Ganador por knockout técnico. Sí, qué buen triunfo por parte de Jacob Gómez haciendo una gala empezando el 20-24 muy bien con el pie derecho debido también a su boxeo, eh, y a su condición física que tiene bastante buena y buenos entrenadores que tiene en la esquina, eh. Buena experiencia. Definitivamente. Y quiero comentarle, Ángelo Vilica, me está preguntando que es un peleador de guardia derecha que pega muy fuerte con la zurda, ¿no? Que se mantenga la zurda con ganchos, con uppers, con jabs y que vaya al cuerpo, que no cambie de guardia. Quiero cambie de guardia zurda. Ángelo, que no cambies de guardia zurda. Mantente con la guardia derecha y trabaja más la izquierda a las zonas blandas de uppers, de ganchos, de jabs. Yo creo que mejor mantente así, a mi humilde opinión. Amigo, recuerda que aquí en Pro Box se ve tu canal de boxeo hacemos muchos programas, todos referentes al arte de Cristian. Acabamos de hacer uno, aguas profundas, la gran pelea, hablando del combate que tuvo Callum Smith en contra de Arthur Peterbiev. Creo que un combate de un solo lado, un combate donde Arthur Peterbiev dominó a un Carlos de Smith que prácticamente salió a no ser noqueado, salió a boxear, salió a usar los pasos laterales, en algunos rounds manejó su distancia, la distancia que era el factor importante para Smith, pero no era certero, no tenía puntería y creo que ahí el empuje de Peterbiev, la pegada, con golpes curvos descendentes, por supuesto, yendo a la cabeza, yendo a los parietales. Y eso no está prohibido, eso está en la regla donde tú puedes tirar golpes y te pegan aquí en la cabeza, en el parietal, ¿no está prohibido? Sí, a mí me da la impresión de que el referee Griffin iba a dejar continuar a este boxeador británico, no muy valiente, la verdad, con una resistencia granítica, pero terminó por desmoronarse por la gran potencia que tiene Peterbiev. Pero hay que dejarlos, compañeros, en el beneficio de la duda, ¿eh? Hay que darle el beneficio de la duda, el estilo de Peterbiev puede ser un estilo que le puede servir mucho al Canelo, porque Canelo es un peleador que está acostumbrado a contragolpear, que trabaja mucho los contragolpes, hay que ver la diferencia de peso, la potencia, la pegada sí puede marcar diferencia, pero creo que, como les comento, los estilos hacen las peleas y posiblemente un estilo de Peterbiev, con la potencia que les caracteriza, pues puede ser un estilo a favor del peleador mexicano, ¿por qué? Porque lo usan mucho los contragolpes. Y ese, mi estimado Dinamita, es uno de los tantos programas que hacemos aquí en Provox TV, tu canal de boxeo titulares, todos los días tenemos titulares hablando de los que está pasando precisamente en el arte de Cristiana, Juan. Así es, Ricardo, los titulares, aguas profundas, y creo que son temas muy importantes, temas que acontecen en el boxeo, en el cual damos nuestro punto de vista como lo están viendo, una opinión yo creo que es válida en cuanto a ver el estilo, la estrategia de cada uno de los peleadores, y creo que Peterbiev es un peleador fuerte, un peleador duro, pero bueno, hay que esperar a ver qué es lo que decide, pero ya nos queremos y nos estamos rotando las manos por ver a Artur Beterbiev, Dimitri Bivol. Dimitri Bivol, Artur Beterbiev, esa pelea que se va a realizar en Arabia Saudita, ya está básicamente, ya está firmado Dimitri Bivol, todavía falta que firme Artur Beterbiev, pero yo no creo que vaya a haber nada que detenga ese gran combate por la unificación en el peso semi completo. Dejame recordar que ya se va a hacer la pelea ya precisamente en Arabia Saudita, la de Tyson Fury en contra de Usyk, por la unificación del peso completo, mi estimado Dimitri. Grandes peleas, ya esperamos, esa pelea de Tyson Fury con Alexander Usyk también, son para sacar al mejor campeón en la división de peso completo, el que gane esa pelea será un campeón indiscutido otra vez para Alexander Usyk, tratar de ser un campeón indiscutido en otra división en peso, ya fue en peso crucero, en peso semi pesado, ahora lo quiere hacer en peso completo y creo que sería una gran trayectoria para Alexander Usyk. Sí, sería una gran pelea que todo mundo está esperando, pelea que se va a realizar allá en Arabia Saudita. Amigos, recuerda, suscríbase al canal de YouTube de Provox TV, póngale like al canal y díganos de dónde nos están viendo, pongan sus comentarios, son bien importantes para nosotros, créanos, estamos leyendo todos sus comentarios, cuando tengamos oportunidad, por supuesto, al Dinamita les vamos a mandar saludos. Por supuesto, mándenle sus comentarios, sus puntos de vista, denle like, denle aquí a la campanita con todo, porque yo creo que hacemos un trabajo con mucho gusto para todos ustedes y lo hacemos con mucho corazón y mucho cariño. Claro, tenemos un gran equipo aquí en Provox TV, tenemos a los hombres del Salón de la Fama, Marco Antonio Barrera, a Jorge Altraviso Arce, el más conocido como Luis Miguel de los Mochis, y por supuesto al Dinamita Márquez, también tenemos a la Biblia del boxeo, un señor que sabe de todo, de todo, que tiene muchísimo tiempo haciendo boxeo Don Lalo Camarena y Beatriz Cali también. Ya estamos listos para nuestro próximo combate de la noche, Freddy Rojas, este boxeador que tiene una pegada como patada de mula realmente, 12 victorias, 11 de ellas por la vía del knockout, México cubano, nacido en la ciudad de Houston, en contra de Christian Weiss, este venezolano zurdo, de San Juan de los Morros, Venezuela, ahora residiendo allá en California, en el norte de California. Y ya está todo listo, vamos con el anuncio oficial precisamente con Jim Sorensen. ¡Gracias! 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 Y a su opponents fighting out of the red corner wearing the green and white weighing in at 145.8 pounds, he is undefeated. His record, 12 wins with no losses, with 11 wins by knockout. From Houston, Texas, please welcome Freyudis One Way Rojas Jr. We'll be the best of all the time, we'll take ourselves all the time, touch them up. Freyudis One Way Rojas Jr. La sirve en Houston, pero entrena en Las Vegas, Nevada. Recuerde, usted puede entrar a Sporting Betting AG para hacer sus apuestas en estas peleas. El guarico Baez es menos 600, lo que significa que si usted apuesta 100 dólares al venezolano y él gana, se llevará casita usted 600 dólares. Sí, primer round de estudio, Ricardo. Vamos a ver cómo soluciona el guarico Baez la altura por parte de One Way Rojas. Tiene que manejar bien la zona corta. Las combinaciones de por parte de Rojas han sido muy buenas sueltas en lo que va del primer episodio a la distancia. Buena izquierda por parte del guarico, pero también tiene respuesta por parte de Freudy Rojas. Definitivamente. Freudy Rojas, One Way Rojas, tuvo una gran carrera amateur. Fue medalla de bronce en el campeonato mundial. Bien las combinaciones ahora por parte del venezolano. También tira unos bombazos el guarico Baez, ¿eh? Sí, pues su récord lo dice todo, Ricardo. 12 peleas de 11 knockouts, pero ahorita parece ser que lo lastimaron, ¿eh? Lo lastimaron con un gancho de izquierda certero por parte del guarico Baez, ¿eh? Muy alto para esta división, 6 pies a 2 pulgadas para One Way Rojas. Fíjate que el guarico Baez tampoco canta mal a rancheras. Tiene 80% de knockouts en su récord, ¿eh? Sí. Lo malo es que las 3 derrotas que tiene el guarico Baez, todas las ha perdido por knockout. Pero es un peleador que maneja bien su estilo, no sé qué le pasa después de conforme van pasando los rounds. Va de, como yo lo dije en el programa que tuvimos el día de antier o ayer, que empieza de más a menos. Eso es un error que un peleador puede cometer. Tienes que ir midiendo, tienes que ir empezando a medir qué golpes le puede funcionar para hacerle mella a su rival. Y creo que eso es lo que comete el error del guarico Baez. Sí, su primera derrota fue en el 2019, precisamente en contra de Luis Alberto del Venado López. Ahora campeón pluma de la Federación Internacional de Boxeo. Y se decepcionó bastante el guarico Baez, tal fue, así que se retiró por un rato del boxeo. Pero tal vez este peso del peso Welter como que no le ha ido bien al venezolano, ¿eh? Es mucho peso, es mucho peso. Tiene que trabajar, no tiene la altura, tiene que trabajar más la fortaleza. Pero bueno, hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo, hay que verlo, pero tiene buen estilo. El guarico Baez tiene buen estilo y hay que verlo como que pasen los rounds en esta contienda, ¿eh? Últimos segundos de este primer asalto aquí en Provox TV. Buen combate, el que estamos presenciando. ¡¿Huuu! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! De regreso aquí en el centro de eventos de Provox TV desde Plant City, Florida, Juan Manuel Dinamita Várquez y un servidor Ricardo Celis. Gracias a toda la gente que se está suscribiendo al canal. Suscríbase al canal para poder mandar mensajes, para poder ver toda la acción en el arte de Cristiana y los mejores programas precisamente en el mundo del boxeo. Bien, las combinaciones por parte del guarico baile. Tiene que amarrar a Juan Guay Rojas. Vamos. Va buscando, el guarico baile, va buscando conectar golpes y golpes sólidos. Hay que ver si no le conectan ganchos a las zonas blandas por parte de Juan Guay Rojas, que va a ser punto importante, minar la condición al guarico, pero bueno, tiene que ver y tiene que analizar y usar bien su altura. Rojas porque ya le conectaron golpes sólidos en el primer episodio. Sí, definitivamente. Tiene que ponerse las pilas también buscando, trabajando bien con él ya por parte de Freudy Rojas. Un dato bastante curioso acerca... ¡Oh! Viene ahí la izquierda por parte del guarico baile. Un dato curioso les comentaba sobre el nombre de Freudy. Freudys. Esta era una medicina que pusieron en Cuba a finales de los años 60's, principios de los 70's. Una medicina que fue un fracaso. Y la abuela de Freudys, o sea, la mamá del entrenador, del papá de Freudy Rojas, le puso el nombre de la medicina. ¿Pero no hay una razón o por qué? Esa es la razón, que la medicina le gustaba a la señora. Ah, ok, ok. Y le puso el nombre. Después la medicina fracasó. Fue un fracaso la medicina en Cuba. La quitaron, pero el nombre ya estaba. Bueno, ya lo habían hecho, ya no le podía cambiar el nombre. Ya no le podía cambiar el nombre. Freudy Rojas, bueno, pero cada cosa que tiene la familia, cuando creen en algo. Y creo que es importante verlo, ¿no? Que se refleje el nombre en su hijo. Definitivamente. Saludos a Ricardo Atrejo. También a Máxim Luna. Dice Rojas pelea como Ryan García. Sí, Ryan García creo que tiene más velocidad. Y es un poco más espigado que Ryan García. Que al parecer le están buscando la pelea de José Ramírez a Ryan García. Sí, pero acuérdate que Ryan García es peso, ahorita peso súper ligero. Súper ligero, sí. Y este es peso vuelto. Sí, ahorita sí, pero con José Ramírez. Sí, sí, sí. Obvi, bien la mano izquierda, una vez más, encachetada guajolotera por parte de Freudy Rojas. Tiene que amarrar ahora el guarico Báez. Tiene una izquierda muy dura por parte del one way Rojas. Tiene una izquierda muy dura por parte del otro. Sí, sí. Está todo listo para comenzar ese tercer asalto. Simplemente para que no se les olvide en qué round vamos. Se den un taco de ojo. Saludos a Víctor Rodríguez hasta Culiacán, Sinaloa. También a Ecuador, a Rubén Rivera. Ricardo Trejo, ya lo comentábamos, hasta Cancún. Muchísimas gracias a toda la gente que se sigue recordando. Recuerde, baje la aplicación de Provox TV. Es completamente gratis. Ahí van a poder ver todas las peleas de Provox TV, todos los programas que tenemos. Hay muchas entrevistas exclusivas que están solamente en la aplicación de Provox TV. Sí, claro. Denle like, baje la aplicación. Denos sus puntos de vista, sus comentarios. Qué opinan de las peleas de los rivales. Y como estamos viendo esta pelea muy competitiva, vamos a empezar este 2024 con el mismo tipo de peleas. Peleas de invictos, peleas de un récord similar. Eso es lo que hace que las peleas sean de esa misma forma competitiva, sean unas guerras. Y así lo vamos a estar haciendo, Ricardo, en este 2024. Definitivamente, esa es la idea de Provox TV, tu canal de boxeo. Tener peleas competitivas, peleas que sean interesantes, peleas que no sean de un solo lado. O tener un boxeador A, un boxeador B, como pasa en otras televisoras, cuidando el récord de los boxeadores. No, aquí no. Aquí es a ver, a repartir cuero. Bien, el guarico Báez sigue para adelante. Un boxeador con muchísimos pantalones. Bien, las combinaciones terminando con esa mano izquierda por parte de Báez. Manejando bien su distancia. One way Rojas, contragolpeando y queriendo contragolpear al guarico Báez. Y lo está haciendo en algunos momentos bien Rojas, pero tiene que ser más continuo en sus golpes, en sus combinaciones. Tiene que tener más continuidad. Pero creo que lo está haciendo bien hasta ahorita. Y especialmente en el jab, manteniendo el jab para mantenerlo alejado al guarico Báez. Pero fíjate que lo han contragolpeado sobre el jab a Rojas. Es por eso que no lo tira, no lo tira. Y ven contragolpe. Y buena respuesta por parte del guarico Báez. Nos dice Freddy Rojas que él quería ser cirujano cardiovascular, pero como que le temblaba la mano un poco cuando quería, cuando fue a la escuela de medicina. Y entonces dijo, bueno, pues voy a ser, cuando me retire, quiero ser enfermero como mi mamá. El México cubano, Freudis, One Way Rojas. También dice que le encanta cocinar, que es muy buen cocinero. Bien, sigue para adelante el guarico Báez tratando de acortar esa distancia que necesita. No, 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 no. ¿Estás tan nervioso, Tim, cuando Canel Wheeler, you know, hit Najee con cuatro big shots en la primera round? Sí. Claro. Pero, ¿sí? ¿Sabes lo que? You should be in doubt, right? And if you're not in doubt, then think about what the fans are feeling. And that's really what the epitome of what I'm trying to do here is get away from, oh, anyone has to be comfortable. Everybody ringside should be uncomfortable. And that's how we do it. Ese es precisamente el CEO, el presidente de Provox TV, Gary Jonas. Hablando de cómo las peleas de Provox TV son muy competitivas, que él quiere que los entrenadores, las esquinas, los managers, los promotores de los boxeadores estén nerviosos cuando se suban al ring de Provox TV, porque sabe que cualquier cosa puede pasar arriba del enteanimado. Saludos para Beto Palacios hasta Nuevo León. Un abrazo, Beto, que estás sintonizando. Gracias. Y dile a tus compas, a tus amigos, que bajen la aplicación y que se pongan a ver y que pongan a compartir sus opiniones con nosotros. Sí, definitivamente. Al buitre amador también. Saludos. Oh, bien la mano izquierda por parte del Huarico Valle. Le sacudía el sudor y las neuronas al One Way Rojas. ¡Guardia! Está peleando el Huarico Valle, está peleando en la zona que le conviene, que es la zona corta. Rojas no encuentra cuando está el Huarico Valle en la zona corta, no sabe qué hacer y tiene que usar los pasos laterales para crearse los huecos y no lo está haciendo el One Way Rojas. Eso es la experiencia, lo que se trabaja en el gimnasio. Cuando eres de brazos largos, tienes que crear tu propia distancia, Ricardo. Sí, definitivamente. El Huarico Valle nos comentaba que necesita esta victoria urgentemente para dejar, para dedicarse de lleno al boxeo. Él está entrenando en esos momentos, bueno, cuando entrena, por supuesto, durante su campo de entrenamiento allá en Santa Clara, California, en el Relentless Gym. Viene enfrascándose en el combate cuerpo a cuerpo por parte del Huarico Valle. Esta es la pelea que no le conviene a Freddy Rojas. Dice Rubén Rivera que estoy viendo esa transmisión gracias a que mi mamá me lo contó, ¿sí? Así debe ser, que las mamás pongan el ejemplo, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahora las mamás, antes las mamás decían, no, el boxeo no. Ahora las mamás empujan a los muchachos a que entrenen, a que practiquen y a que lo vean, Ricardo. Mi estimado Juan, es un gran deporte, ¿sí? Claro, claro. Especialmente para los niños, para practicarlo, o sea, es muy, muy buen deporte para estar activo, para perder peso. Es un deporte, Ricardo, que te vuelve disciplinado. Disciplinado. En todas las instancias, en todo lo que hagas, a mí te lo digo por experiencia propia, a mí siempre me gusta llegar, me gustaba llegar temprano al gimnasio, ahorita me gusta hacer mis cosas temprano, a la hora que tengo que estar, y eso me ha ayudado mucho, el deporte durante mi carrera me ayudó mucho en cuanto a mi persona para poder hacer las cosas como debe de ser. Y que eso es muy importante, tener esa educación y tener esa disciplina desde pequeños, ¿eh? Bien, las combinaciones, una vez más, por parte de Freudy Rojas. Freudy Rojas, en muchos de los asaltos, le está haciendo la pelea que le conviene al Guarico Baez. Freudy Rojas, pero no lo deja porque está en corto y lo abarra, lo abraza, Ricardo. Freudy Rojas, en muchos de los asaltos, no lo deja porque no le di cuenta de acuerdo al mundo, ya él sabe que a vez que tú lánzalo ya, te acuerdas la mano, ¿eh? Aquí viene excelente esa mano izquierda, la que estábamos comentando del Guarico Baez Dinamita. Sí, lo contragolpeó muy bien. Mira, arriba sobre la mano derecha de Rojas. Haciendo muy bien el contragolpe el Guarico, pero creo que no le alcanzó para ganar el Rao. Tiene que tener más continuidad. Doble, doble y se está traseando. Cuerpo ahí arriba. Ahí está. Ahí la esquina. Le decían al Cristian, al Guarico Baez, siga cortando la distancia. Lo estás haciendo bien, mientras que a Freddy Rojas, manténlo en la distancia, manténlo en la punta del jab. Saludas toda la gente que conecta de Costa Rica, de Argentina, de Puerto Rico. De Chile, de Ecuador, de Venezuela, claro. Bien, el jab por parte del Guarico Baez es un jab muy rápido. Y no es solamente un jab, es para hacerte daño. Sí, es para, muchas veces, habíamos comentado en programas anteriores, en nosotros, en titulares, que el jab lo usas en forma de recto con poder, que eso lo usa muy bien Beterbiev. Pero el jab se usa para marcar, para después abrir con combinaciones. Y creo que hay buen gancho de derecha por parte de Rojas, tambaleó al Guarico Baez. Le aflojó las piernas. Sí, sí, sí. Entonces, el jab es, muchas veces, otra vez, otro gancho de derecha, se lo repite. El jab es para tener la distancia, pero muchos peleadores tiran el jab en forma de recto. Fuerte, sólido. Sí. Dice Hugo Ramírez, Baez debería de obtener más peleas en las 135 y 140. El problema, no sé, mi estimado Hugo, no sé si Baez ya no pueda dar ese peso. Sí, se ve bastante musculoso el venezolano. Es fuerte, aquí la diferencia es que Fraudis One Way Rojas es su pelador alto y que está pelando la división de peso Welter y puede pelar hasta la división de peso mediano. Fácil. Mediano y super mediano porque la altura le ayuda a marcar esa división. Bien, buscando las combinaciones 1-2 por parte de Baez, pero se lleva el jab de Rojas. Recuerde que a continuación tendremos a duelo de invictos Luis Feliciano en contra de Michael Williams. En la pelea estelar, peso súper ligero, las 140 libras. Fíjate, no le conviene muy bien a Rojas, está usando bien lo que es la distancia corta, lo amarra. Tiene que, yo creo que el refri en algún momento tiene que llamarle la atención a que no amarre mucho. Pero bueno, está usando la distancia buena y está anulando a este Huarico. Ahí tiene que intervenir una vez más el tercero sobre el interimado, buscando ese gancho de izquierda por parte del Huarico. Baez no llegaba a destino, el que sí llegaba era Fraudis Rojas. Rojas tiene que mantener la distancia, Dinamitas. Sí, pero no lo hace y está en la zona corta y está anulando muy bien a Baez. Y creo que es una pelea que, digo, no hay rounds que han marcado diferencia para poder dárselo a cualquiera de los dos. Pero creo que se han mostrado muy bien, muy bien Rojas en este episodio. Vamos a escuchar a las esquinas, las instrucciones en este asalto. Aquí vemos las combinaciones pegando por la parte interna del guante por parte de Fraudis Rojas. Al venezolano no le importa recibir un par con tal de conectar a los suyos. Sí, pero aquí la diferencia, Ricardo, es que lo anulan cuando está en la zona corta, lo abraza Rojas y no puede hacer nada el Huarico Baez. Entonces creo que tiene que manejar otra estrategia, lanzar combinaciones con velocidad y sobre todo no nada más uno golpe. Mira, tiene que insistir en tres, cuatro golpes el Huarico Baez. Definitivamente, saludos a CK Boxing hasta Puerto Rico, la bella isla del encanto. Recuerda que a continuación viene Luis Feliciano. Este boxeador nacido en Milwaukee de padres puertorriqueños, ahora residiendo en Las Vegas, Nevada. El tape de la mano derecha del Huarico Baez se le está zafando. El refri no se ha percatado, tiene que detener el combate, buen gancho de derecha por parte del Huarico Baez. Y buena respuesta por parte de Rojas. Ahora sí, ¿te escuchó? Sí, ya era notable, ¿no? Que tenía que ponerle cinta a ese guante. Ponerle un poquito de tape. Estamos en la acción del sexto asalto, combate pactado a diez. Cuando corta la distancia el Huarico Baez no puede conectar a Fraud y Rojas, ¿eh? Tienen los brazos muy largos. Lo que pasa que lo abraza cuando están en la zona corta, pues no le conviene a Rojas estar en ese terreno. Hacía diferencia de Baez, le conviene en ese terreno, pero lo anula muy bien Rojas, lo amarra y no lo deja hacer, Ricardo. Un excelente prueba por parte de Fraud y Rojas. Este venezolano que ya está curtido aquí en el encarimado. Está tratando de frustrar al Huarico Baez con esos jabs. Lo está desesperando, le tiene un volado al Huarico Baez. Hace un poquito hacia atrás Rojas y regresa con golpes que tampoco conecta, ¿eh? Pero lo está desesperando a Baez. Pues ahorita no se ha visto el récord que nos tiene Rojas con 91% de knockouts. No se ha notado, Ricardo. No, no se ha notado. Por lo menos esta pegada no le ha hecho mucho daño al Huarico Baez. Lo que pasa es que le hace falta más puntería a Rojas. Hace falta más trabajar, hace falta más llegar a la humanidad del Huarico Baez. Y creo que ahí si es más cotundente en sus combinaciones, posiblemente le pueda hacer daño a Baez. Bien, el movimiento de cintura por parte de Fraud y Rojas. Pero el hecho de que esté amarrando mucho no le conviene. Eso de repente los jueces te lo pueden calificar. Los jueces pueden decir, este cuate, este peleador amarra mucho. Vamos a darle a la una que está proponiendo, el que está buscando la pelea. En este caso, Baez. Correcto. Fraud y Rojas, su mamá es de Aguascalientes, México. Su papá de Guantanabo, Cuba. ¡Vamos! 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 Una de las bellas edecanes de Provox TV. Le está para anunciar el séptimo asalto aquí en tu canal de boxeo. ¡Vamos! ¡Vamos! Empezamos el cabalístico séptimo round. Yo la traigo empate. 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 Yo creo que han sido rounds divididos. Rounds que de repente, como ahorita, estamos viendo a Baez conectando sólidos golpes. Hay respuesta en algunos momentos de Rojas, pero yo creo que la tengo empate ahorita porque los dos han propuesto, han buscado, mira, como por ejemplo ahorita Rojas conectando muy buenos golpes, pero no se mantiene así, no continúa de la misma manera. Y el round dura tres minutos, Ricardo. Sí, exactamente. Saludos a Hugo Cuevas hasta Chile. Recuerden, amigos, bajen la aplicación de Provox TV. Es completamente gratis. Oh, bien, ahí la cachetada guajolotera con la mano izquierda por parte de Freudy Rojas. Ahora las combinaciones, uno, dos. Tiene buen movimiento arriba del tarimado Freudy Rojas, ¿eh? Sí, se mueve bien, se desplaza bien, pero Ricardo las peladas las ganas tirando golpes y por supuesto conectándolas, no porque te muevas con pasos laterales y eso vas a poder ganar una pelea. Sí, tiene razón, ¿eh? Y también tiene razón Rubén Rivera que dice, bueno, el ringside curl lo tiene Provox TV, estoy completamente de acuerdo. Buen ancho de izquierda por parte de Baez, ¿eh? Insistiendo y conectando lo sólido, ¿eh? Sí, Baez es un verdadero guerrero venezolano, sigue buscando bien la mano izquierda una vez más por parte del guarico Baez. Mira, y la diferencia que tiene el guarico Baez es que va, busca y propone, eso los jueces lo pueden calificar, ¿eh? Y conecta y está conectando lo que va del episodio, ha conectado los golpes más sólidos. Y Rojas ya está comenzando a amarrar más, o sea, se ve un poco frustrado Rojas al no poder hacerle mucho daño al guarico Baez con todos sus golpes, con todo lo que le ha tirado ese arsenal de boxeo que tiene. Mira, si Rojas no conecta golpes y siempre se la pasa amarrando, de diferencia del guarico Baez, conecte dos, tres sólidos, le pueden dar el round, ¿eh? Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y se ve que el guarico Baez trae una excelente condición física. Ahí va, ahí va a buscar, ¿eh? Ahora sí se preparó bien porque la pelea, la última que tuvo aquí con nosotros, pues empezó, como digo, de más a menos, ¿eh? Y eso es lo que comete un error, un peleador. Y cabe destacar que el de mayor edad es el guarico Baez, 32 años de edad, bien las combinaciones por parte del venezolano. 32 años de edad para el guarico Baez, 25 para Huawei Rojas. Bien, las cachetadas bajoloteras por parte del guarico Baez. Están problemas, Freddy Rojas. Fíjate que ya se nota el cansancio a Freddy Rojas. Si el guarico Baez trabajara en las zonas blandas que le regalaría unos golpes ahí al cuerpo, le puede hacer factor y le puede ayudar al guarico, ¿eh? De todos los rounds, este es el mejor que ha tenido el guarico Baez, ¿eh? A punto de culminar este séptimo asalto. Esa es la bella Sofía, una de las edecanes de Provox TV. Los rounds de campeonato, Ricardo, ¿eh? Sí, señor. Los rounds de campeonato y esto lo puede voltear el guarico Baez, ¿eh? Va por él y va a buscar, ¿eh? Va a querer conectar golpes sólidos. Ya vimos a un Rojas cansado. Entramos en la acción del octavo asalto. En el último round, bien lo decías, mi estimado Dinamita, Freddy Rojas se vio muy cansado, ¿eh? Sí, vamos a ver si insiste el guarico. Irse a las combinaciones, va al cuerpo con la mano izquierda en forma directa al cuerpo. Le está dando buenos resultados al guarico, tiene que insistir. Y eso te lo da la condición física, el entrenamiento, ese campo de entrenamiento que hagas de seis, de ocho semanas. Claro. Aparte, la condición física, Ricardo, te da la confianza de hacer grandes cosas sobre el cuenote, ¿no? Sí. Exactamente. Los oficiales, aquí los jueces, todos son de la Comisión de la Florida. Bien, una vez más esta mano izquierda por parte del guarico Baez. Buen contragolpe por parte de Rojas, pero no lo mueve, no mueve al guarico, y el guarico va a insistir y va a buscarlo, ¿eh? Dinamita, Dinamita tiene solamente una velocidad, ¿eh? Muy bien, guarico va a buscar la oportunidad de conectar golpes y insiste en hacerlo, mira. Y va y Rojas no aguanta la presión que le pone el guarico Baez y lo amarra, ¿eh? Eso puede ser un factor que le sume positivamente al guarico. Definitivamente. Y eso es algo que los jueces van a estar muy atentos. Las veces de que Freddy Rojas está amarrando, las veces que Freddy Rojas está recibiendo los golpes. Yaguas, porque el invicto de Rojas está peligrando, ¿eh? Está peligrando y creo que está haciendo muy buenas cosas el guarico Baez. Hasta ahorita lo que va en la pelea, muy buenas cosas. Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Porque desde el sexto, el séptimo y ahora el octavo asalto, el venezolano ha sacado la casta a un golpe de conejo ahí por parte de Freddy Rojas. Desde el cuarto asalto, Freddy Rojas ya traía la boca abierta, Dinamita, jalando aire por todos lados. Y fíjate que no lo está buscando mucho al cuerpo, el guarico Baez no lo está buscando al cuerpo. Imagínate si lo estuviera buscando, estuviera conectando golpes. Que son los que, quién sabe qué hubiese pasado a esta distancia en la pelea. Tienes toda la razón. En ningún momento he visto al guarico Baez conectar a la zona hepática. Lo está haciendo en forma de recto con la mano izquierda, pero es esporádico, Ricardo. Sigue ahí el guarico Baez. Últimos segundos de este octavo asalto. Y ahí la mano izquierda por parte de Freddy Rojas, pero han sido apoyas esporádicas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este combate pactado a 10 en el peso Welter. ¡Oh! Vienen las combinaciones por parte del Guarico Baez. Saludos a Ronald Oppenheim hasta San Marcos, California. Es el nuevo fanático de ProVox TV. Muchísimas gracias, Ronald. Comenzó con todo en este noveno asalto por parte del Guarico Baez. Ahí bien conectado con la mano izquierda a Freddy Rojas, pero siguen siendo muy esporádicas, muy de vez en cuando. Dándose cuenta en la esquina lo mandaron a que se ponga a trabajar ahí en la zona corta, que lance golpes, porque la pelea no es nada fácil para Rojas. Veo a su papá pidiéndole el ópera ahí cuando esté en cerca en el combate cuerpo a cuerpo. Que busque el ópera también. Una vez malas combinaciones. Uno, dos por parte de Freddy Rojas, pero el venezolano sigue para adelante. Un verdadero guerrero el Guarico Baez. Ese tipo de peleas, Ricardo, cuando las pierdes dando espectáculo, dejas un gran sabor de boca buena combinación por parte del Guarico. Izquierda, derecha en forma de gancho. Y te comento, cuando das esta forma, este tipo de peleas que vas, buscas, intentas ganar y pierdes, porque la decisión no te puede favorecer. Creo que pierdes en una forma que puedes seguir programándote. Sí, precisamente. El Guarico Baez lo tuvimos aquí el año pasado en contra de Petros Anayan. Y perdió, el Guarico Baez perdió por knockout en el séptimo asalto. Y nos decía que tenía muchos problemas emocionales, muchos problemas familiares en ese momento. Y no estaba concentrado al 100% para su combate. Ahora viene al 1000% porque viene con una excelente condición física el Guarico. Lo que va de este episodio lo está haciendo muy bien Rojas, ha conectado los mejores golpes. Son los rounds importantes, los rounds son muy buenos, los últimos, estamos en el noveno y viene el décimo. Y creo que es importante, Rojas no tiene que descuidarse. A diferencia, Baez tiene que apretar, tiene que ir constante a sus golpes. Este round ha sido muy bueno para Rojas. En constante movimiento por parte de Freddy Rojas, no quiere ser un blanco estático. Conectando el 1-2 y después moviéndose. Ahí una vez más lo vuelve a hacer. La cosa con Freddy Rojas es que no tiene muchas combinaciones, no tiene cuatro golpes. Es 1-2 y salir, 1-2 y salir. Sí, mira, si los conecta, Ricardo, el 1-2 y se mueve y los conecta puede ir sumando puntos, ¿no? Pero no puede recibir. Porque si recibe, y Baez trabajó el round número 7 y número 6 muy bien. ¡Gracias! ¡Túch'em up! ¡Túch'em up! ¡Túch'em up! ¡Túch'em up! Décimo episodio, Ricardo. Vamos a ver quién gana la pelea. Yo tengo, extraoficialmente, un round arriba a Frédéric Rojas. 86, 85. Vamos a ver cómo cierra el Guarico Baez. Sí, tiene que cerrar fuerte el Guarico Baez. Saludos hasta Ivancito, Argentina, dice. La ciudad del pecado nos está viendo desde Buenos Aires, Argentina. También pregunta Gerardo Álvarez, ¿de dónde son las peleas? Estamos en Plant City, Florida, aquí cerca de Orlando, cerca de la ciudad de Tampa Bay. Cuando gusten, aquí vénganse un miércoles de una función de un miércoles por la noche. La siguiente función la tenemos el 31 de enero, Ricardo. Otra gran función. 31 de enero. Y esa función estaremos ya en Canela TV. Recuerden, también pueden bajar la aplicación de Canela TV. Tienen muchísimos programas en español para la audiencia latina, la audiencia hispana. Ahí estaremos en Canela TV con todos los programas de Provox TV. Y por supuesto, bajen la aplicación de Provox TV completamente gratis para ver estas grandes peleas. Empezó muy bien el round Rojas. Va trabajando bien este episodio. Tiene que apretar Vice, ¿eh? Tiene que apretar Vice para que la pelea, pues prácticamente en mi tarjeta se pueda empatar, ¿eh? Sí. Bien, buscando una vez más las combinaciones. Pero definitivamente yo creo que le faltó condición física a Freddy Rojas, ¿eh? Le faltó tirar ese extra, esas combinaciones. Gaby nos dice que tiene ganando a... A Vice. A Vice 6-3. 6-3. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo ven los jueces. Yo lo tengo así, con un punto arriba a Rojas. Se resbala, se resbala a Vice, pero no se rinde. Va a buscar y a querer conectar golpes para poder aniquilar a Rojas, que hace falta trabajar, ¿eh? Le hace falta trabajar, le hace falta ser más constante, no amarrar mucho, porque los jueces lo pueden castigar. Definitivamente. Bien, una vez más el jab por parte de Freddy Rojas. Buscando la boca del estómago por parte de Rojas este México cubano. Buena izquierda en forma de recto por parte de Vice, ¿eh? Llegó a la humanidad de Rojas. ¡Vamos! 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 Como que bajó un poco el ritmo en ese décimo asalto el Guarico Baez. No, fíjate que apretó. Yo veo que bajó el ritmo un poquito Rojas. Rojas, sí. Ha conectado los mejores golpes Rojas ahorita en este episodio, pero bajó de ritmo, mira. Y está buscando la forma de conectar, ¿eh? Ha fallado muchos golpes el Guarico Baez en este episodio. Sigue una vez con ese 1-2 por parte de Freddy Rojas y después amarrar. Bueno, ahí está el campanazo final. Todo va a ser en las manos de los jueces. El choque de guantes, como debe ser, como caballeros. ¡Vamos! Va a ser interesante ver la calificación, la tabulación de la Comisión Atlética de la Florida. Aquí está el comisionado precisamente, Tim Shipman. Viendo, y vamos a hacer un resumen de este combate entre Freddy's One Way Rojas en contra del Guarico Baez. En algunos episodios, el Guarico Baez conectando buenos golpes. La respuesta también de Rojas, de Freddy Rojas. Mira, los contragolpes con esa mano izquierda los estaba ejecutando muy bien el Guarico Baez al contragolpe. Y varias veces, ¿eh? Sí, los golpes más sólidos, Dinamita, fueron del Guarico Baez. Sí, sí, pero también hubo continuidad de golpes por parte de Freddy Rojas. Hubo también potencia, no lastimó al Guarico, pero también hubo golpes también por parte de Rojas, de potencia. Correcto. Daryl Centeno dice, saludos de Puerto Rico. ¿Cuál será la próxima pelea? La próxima pelea será Luis Feliciano contra Mike Juan Williams. Duelo de invictos. Este es Freddy Silva en la esquina de Cristian el Guarico Baez. Y no está descabellada la idea, Ricardo, que pueda dar empate, porque la pelea no, los conectaron golpes sólidos ambos peleadores. Fueron muy competitivos en algunos episodios, donde hubo intercambio de golpes en algunos momentos, donde Baez conectaba golpes sólidos, a diferencia también de Rojas conectaba golpes sólidos. Y creo que vamos a esperar a ver cuál es la decisión. De acuerdo, de acuerdo contigo. Ahí fue precisamente Freddy Rojas a rezar, a dar gracias que los dos salieron con bien de esta guerra de 10 asaltos. Fíjate qué detalle, por parte de Freddy Rojas. Darle gracias a Dios, que los dos también de salud y todo, que gane el mejor. Y eso lo importante. Vamos ya con Jim Sorensen para escuchar al ganador de esta contienda. Ya tiene la tabulación ahí en su mano izquierda. Ladies and gentlemen, after 10 hard-fought rounds, we go to the judges' scorecards for the decision. Judge Brian Gary scores the bout 98-92. Judges Tito Wilgo and Jacob Russ Sr. score the bout 99-91. For your winner, by unanimous decision, Freyunes Rojas Jr. Wow. No, no, no. No puede ser que solamente le dieron un round. Alguarico Baez. No puede ser, eh. Yo creo que aquí los jueces sí se equivocaron. Pero se equivocaron a Picacho, eh. Yo lo tenía en 96-94, eh. Yo creo que fue más competitivo el Guarico Baez, estuvo buscando la contienda, estuvo proponiendo, estuvo conectando. Hay que mandarlos un curso a estos jueces, eh. De verdad, porque inclusive la gente, mucha gente abucheando aquí en el centro de eventos. Diciendo palabras que no voy a repetir aquí al aire, pero mucha gente a disgusto en el centro de eventos de Plant City, Florida. Se me hace que sí, ese 99-91 no tiene razón de ser, eh. Sí, no, 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 no. Sí, ese no sé qué le pasó. Definitivamente no tiene nada que hacer. La gente en YouTube tampoco está contenta. Recuerden, el próximo 31 de enero, Ángel Oleo en contra de Mike Plania. Estados Unidos en contra de las Filipinas. Eso será el próximo 31 de enero, desde el centro de eventos de ProVox TV, aquí en Plant City, Florida. Quiero mandar un saludo a José Tormento Cruz, un niño de ocho años. José, échale muchas ganas y entren a box, eh. Podemos, puede ser el futuro campeón del mundo, cómo no. A José Tormento Cruz, por supuesto, eh. De Laredo, Texas. De Laredo, Texas. Los decíamos aquí en ProVox TV, hacemos más de 40 programas al mes, todos referentes al arte de Fistiana. Nuestro CEO y presidente, Gary Jonas, muy dedicado al boxeo, mi estimado Dinamita. Sí, sí, como no, le encanta al boxeo y aparte... Good fighters and great fights, right? That's the motto here on ProVox TV. Evenly matched, action fights, and good fighters and great fights. When we came in here, we had to pick the best fighters that weren't already on those platforms. And, you know, we found that there were quite a bunch of really good, they don't have enough spots. And, you know, there's a lot of great fighters that aren't choosing because they're not Mexican, Puerto Rican, or American. And that bugs me. I mean, I really don't believe we have that boxing fan. I believe our boxing fan doesn't care what your last name or where you're born. If you are a very highly skilled fighter that's entertaining to watch, and you're being pitted up against someone of your equal skill, then they're going to appreciate and really enjoy the fight. So we were able to pick up some very high-quality fighters because they were ostracized because of where they were from. Whether it was Hot Rod being Serbian, or Djukambayev being from Kazakhstan, and Guatemala, Lester Martinez being from Guatemala. Yeah, the Indian fighters were from India. Yeah, I mean, there's a ton of really top talent that arguably would beat the talent on the other side. That was Gary Jonas, our CEO of Pro Box TV, and we were talking about the great fighters, the good fighters, no matter where you are or what nationality you are, people want to see good fighters. Yes, it's important. Independientemente, rusos, venezolanos, mexicanos, creo que es importante ver el boxeo de todos lados, pero peleas buenas, peleas competitivas. Definitivamente, ahí están viendo en pantalla nuestras próximas funciones. El próximo 31 de enero estaremos de regreso aquí precisamente desde el centro de eventos de Plant City, Florida. Una gran cartelera que vamos a tener para todos ustedes. Recuerden, amigos, bajen la aplicación de Pro Box TV. Las próximas peleas, ya más a futuro, van a ver solamente las... O sea, no lo van a ver ni la Cuestelar ni la Estelar. Serán todas esas, serán para la aplicación de Pro Box TV. Sí, claro, bajen la aplicación. Vean todo el Main Event y el Main Event. Bajen la aplicación para que ustedes vean este tipo de peleas. Y ahorita vamos a ver qué tipo de peleas van a haber. Aquí se enfrentan dos peleadores invictos, dos peleadores que vienen a dejar todo de sí. Y por supuesto, yo lo digo, entonces es importante no perder el límite. Sí, definitivamente son dos boxeadores que se van a rifar básicamente en el peso superpluma. Donde está Luis Feliciano precisamente entrando ya al entarimado. También está ahí Michael Williams. Este maravilloso, como lo dicen. Luis Feliciano hay que recordar que fue... Participó en los Panamericanos del 2015 representando a los Estados Unidos. Es una gran trayectoria a nivel amateur. Hay que ver si eso le sirvió de experiencia. Ahora a nivel profesional, si lo saca a flote frente a Michael Williams. Michael Williams, un peleador tiene pegada. Un peleador fuerte que le gusta pelear en la zona corta, que le gusta lanzar combinaciones. Creo que el factor importante va a ser ese. Las combinaciones y la estrategia que maneje cualquiera de los dos sobre Juega y Latem. Claro, y recuerde que si usted tiene la aplicación de Canela TV, el próximo 31 de enero vamos a comenzar con estas transmisiones, precisamente de Pro Box TV, también en la aplicación de Canela TV. Puede usted bajarla y tiene una gran programación de muchos programas en español para toda la gente, para todos los hispanos, para todos los hispanos parlantes que les gusta el boxeo, que les gustan los buenos deportes y gran programación en Canela TV. Sí, trabajando en sociedad, por supuesto, con Canela TV. Ahí también síganos trabajando duro y por el deporte que amamos, por el deporte que es nuestra pasión y haciéndolo por ustedes, que lo hacemos con mucho cariño y sobre todo los entregamos a este deporte tan hermoso y creo que lo hacemos de una manera profesional. Imagínate, mi estimado Dinavita, tenerte a ti, o sea, tenerte a ti, tener a Marco Antonio Barrera, tener a Jorge El Travieso Arce, tener a Eduardo Camarena, que es una biblia del boxeo, este gran periodista mexicano, Beatriz La Bella, Beatriz Calis, para ser titulares. Tenemos muchos programas, les comentábamos, más de 40 programas al mes. Vamos a estar entregando aquí en Pro Box TV tu canal de boxeo. Y ¿sabes qué es lo más importante, Ricardo? Como lo estaba comentando mi amigo Eduardo Camarena, la biblia del boxeo, que aquí opinamos y decimos con libertad lo que pensamos, a nadie nos obliga que no hay un lado al que hay que apoyar, un peleador que hay que apoyar, o hay que hablar bien de este peleador. No, aquí decimos y tenemos la libertad de decir lo que nosotros queramos, siempre y cuando lo que uno quiera, porque nosotros pensamos igual. Claro. Entonces, eso es lo importante y la libertad que podamos decirlo, lo hacemos de esa forma, con una gran libertad y una gran confianza. Y eso es muy importante porque no tenemos un boxeador favorito, no tenemos un promotor favorito, simplemente estamos viendo por el cliente el boxeo. Ya está listo para la próxima combate. Luis Feliciano en contra de Mike Juan Williams, el puertorriqueño en contra del estadounidense, 30 años de edad para Feliciano, 25 para Williams. La estatura son dos pulgadas y media de ventaja para Feliciano y el alcance también dos pulgadas y media. Y ahora, ladies and gentlemen, la moment you have all been waiting for, la main event of the evening. Tonight's winner will take home the vacant WBA Continental America Gold Belt. This bout is scheduled for 10 rounds in the Super Lightweight Division. Your judges, Dennis DeBond, Tito Wilgo, and Brian Gary. And the referee in charge, Frank Santor Jr. Introducing to you first, fighting out of the blue corner, wearing the white with blue, weighing in at 139.6 pounds, he is undefeated. His record, 19 wins, no losses, two draws, with eight big wins by knockout. Representing Hartford, Connecticut, please welcome, marvelous Mike Juan Williams. And now his opponent, fighting out of the red corner, wearing the white, red, and blue trunks, weighing in at 140 pounds, he is also undefeated. His record, 17 wins with no losses, and also eight big wins by knockout. From Milwaukee, Wisconsin, representing Utoado, Puerto Rico, please welcome, Luis Angel Feliciano. All right, guys, we're over all the rules, we get all the rules down. Trunks are about a little high, and both trunks are high, so here is a fair blow, all right? Let's keep it clean. Questions, questions. Good luck, guys. Ahí están las últimas instrucciones por parte de Frank Santore, y ahora sí, damas y caballeros, póngase el protector bucal y ajustese el cinturón de seguridad porque estamos listos para la pelea estelar de la noche aquí en Provox TV. Junto con Juan Manuel, el Dinamita Márquez, su servidor Ricardo Celis, prepárese para una función de 10 asaltos en el peso super ligero. Ahí está el camparazo para este primer round, Dinamita. Sí, buen. Bien, empezamos este primer episodio marcando el jab, Feliciano, trabajando bien el movimiento de cintura a McWilliams. Williams tiene que hacer un trabajo de cintura, tiene que estar en constante movimiento, y vemos a Ismael Salas en la esquina de Luis Feliciano, ¿eh? Gran entrenador Ismael Salas. Sí, definitivamente. Mucha gente sigue comentando acerca de la pelea de la victoria de Freudis Rojas en contra del Guarico Baez, de que por qué se le dio la victoria a Freudis Rojas. Estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo que los jueces, hasta el 99-91 fue bastante mala, pero nos comenta Rubén Rivera qué triste Provox permitiendo esa injusticia. Quiero que sepa, Rubén, nosotros no podemos influir ni en los jueces y mucho menos en la Comisión Atlética de la Florida. Ellos tienen su decisión y nosotros tenemos que darla. Nosotros no podemos influir en nada de eso. Sí, nosotros estamos incluso opinando diferente, yo creo que una decisión en Pate hubiera sido buena, o como la tenía yo con 96-94 para Rojas, pero no nada más un round para Baez. Aquí hay que decir lo que es, es la aplicación como le estamos comentando, que podemos opinar y podemos decir con confianza lo que es. Claro, te los digo porque yo soy juez de la Comisión de la Florida y así como he sido juez, he criticado mucho a los otros jueces, he criticado a la Comisión, he criticado a la Comisión de Levada, hemos criticado al Consejo Mundial de Boxeo y por eso, Mauricio Suleiman, vean la entrevista que tenemos con Mauricio Suleiman en nuestro canal de YouTube. Mauricio Suleiman, un gran caballero, dio la cara y habló de todas las cosas de las cuales lo estábamos criticando, Dinamita. Sí, por supuesto, nosotros hablamos lo que se tiene que hablar, hay veces que nos equivocamos, por supuesto, cometemos errores en dar nuestra opinión, pero no vamos, estamos trabajando para el boxeo, estamos trabajando por la vieja escuela del boxeo, a que regreses a vieja escuela, lo estamos haciendo con mucho cariño, nosotros no tenemos nada que ver con las decisiones de los jueces, con nada de eso, nosotros estamos comentando y creo que lo hacemos como les comento, Ricardo, con mucho cariño. Sí, con mucho cariño y con la mayor profesionalidad que podemos, que lo podemos hacer, somos neutrales, no estamos yendo para un lado A o para un lado B, así que bueno, vamos a regresar ya aquí con la acción de este combate de Luis Feliciano en contra de Mike Juan Williams, el rostro de Mike Juan Williams, mira, mi también hay un poquito ya inflamado. Sí, trabajando muy bien el jab Feliciano al rostro de Mike Juan Williams, tiene como ver la cintura Williams si es que no quiere ser un blanco fijo, porque el recto de Feliciano es sólido, el jab en forma de recto es sólido por parte de Feliciano. Correcto, Mike Juan Williams tuvo una infancia bastante dura, su papá falleció cuando él tenía tan solo ocho días de nacido y después cuando todavía era un niño, su casa se quemó, hubo un incendio en su casa, perdió todo básicamente. La bella Sophie Flowers, sígala en su canal de Instagram. Esta es la esquina roja, la esquina de Luis Feliciano. Vamos, Luis Feliciano. Fíjate que Luis Feliciano tiene una carrera profesional, terminó su carrera en criminología, Ricardo, y creo que eso también te ayuda en el boxeo, lo manejas con inteligencia, lo manejas, es un peleador preparado, un peleador que lo puede desarrollar sobre el ring, inteligente, y eso te sirve para cualquier cosa. Y especialmente desde la Universidad de Marquette, allá en Milwaukee, licenciado en criminología, excelente por parte de Luis Feliciano. Y lo estábamos comentando, hizo Sparrick con Jordén y Sugaz, y con Robéis y Ramírez, eso te abre confianza, buena derecha que lo lastiman. Lo lastimaron a Luis Feliciano, lo mandan a la lona, por segunda vez en su carrera, lo mandan a la lona, a Luis Feliciano. Excelente las combinaciones de Michael Williams. Lastimado, lastimado Feliciano. Tiene que poner pies en polvorosa, tiene que tener cuidado el puertorriqueño. ¡Oh, una vez más el derechazo por parte de Michael Williams! Dice Feliciano que estoy bien, pero tiene que tener cuidado. No se puede poner en las patadas con Michael Williams en estos momentos. Tiene que poner pies en polvorosa una vez más las combinaciones por parte de Williams. Resacude las neuronas. Tiene que mover la cintura y amarrar. Feliciano tiene que recuperarse. Tiene que amarrar. Tiene que amarrar y recuperarse y tener calma. Mover la cintura para que no sea un blanco fijo porque va a buscar el knockout de Williams. Y tiene muchísimo tiempo todavía Williams. Sí, claro. Tiene minuto y medio para buscar ese knockout. Tiene que mover la cintura Feliciano. Y no se ha recuperado, mi estimado Dinamita. No, no está lastimado. Sí. Bien, Williams, ahora trabajando el cuerpo de José Feliciano que inteligentemente tiene que amarrar. Ya nos lo sorprendieron, nos sorprendieron con dos caídas y contestando también Feliciano. Conectó muy buena la mano izquierda, pero ahora también conecta con la derecha una vez más. Ese fue ese empujón. Ese es el empujón. Con eso no hay caída. Volteando a todos lados, no se ha feliciano. Tiene que poner atención. Sí. Tiene que poner atención a su rival. Le está diciendo a la esquina, pero a la esquina no le está diciendo nada. Tiene que mover la cintura, recuperarse en las cuerdas, mover la cintura y poder contragolpear a Williams. Moverse. Está caminando, no se puede quedar estático. Tiene que contragolpear a McJuan Williams. ¿Por qué? Porque Williams tiene una pegada sólida. Ya lo vimos. Lo vimos y está respondiendo en este caso Feliciano, pero tiene que tener cuidado a las respuestas de Williams. Conectando muy bien ahora por parte de José Feliciano, pero ya son dos caídas en este segundo asalto. Buena derecha por parte de Feliciano al contragolpe. Últimos 10 segundos de este segundo asalto buscando el uppercut. Una vez más, esa mano derecha por parte de Williams con muy malas intenciones. ¡Oh! Lo vuelve a conectar sangrando de las fosas nasales. Ya José Feliciano ahora en la izquierda por parte de Williams. De asalto nos acaban de brindar. No, es que te desesperaste y entonces Luis sube la mano y trata de asegurarte nada más. Recupérate primero. No te pongas a estar cambiando. Recupérate primero y después... Eso tú te lo chingas. Yo sé que tú te lo chingas. Recupérate primero. Vamos allá, nenén. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí. Vamos a ver aquí el momento del knockdown. Es la izquierda. Donde ya estaba lastimado José Feliciano. Sí, ese fue el empujón. El empujón, sí. Pero sin un gancho de izquierda en la primera caída un gancho sólido, potente. Pero también hubo respuesta al final del episodio. Correcto. Vamos a ver cómo se recupera a Feliciano. Dice que se le atora la zapatilla. La luna, yo creo que es lo que busca un pelador que no se resbale. Correcto. Y creo que Feliciano tiene que estar más inteligente, tiene que manejar la distancia, estar moviendo la cintura constantemente porque Michael Williams ya demostró que tiene pegada y pegada sólida. Definitivamente. Se para muy sólido Michael Williams. Sí. Buen ya por parte de Feliciano. Tiene que mostrar, mover la cintura, usar los pasos laterales y por qué no decir, usar los contragolpes porque Williams se presta para poderlo hacer. Bien, buscando ahora el cuerpo, la mano derecha y el gancho en cortito por parte de Michael Williams. Buen, buen, buen contragolpe que intentó Feliciano sobre el jab de Williams y trabajando. Tiene que mover la cintura, no ser un blanco fijo. Tiene que tirar las combinaciones a las zonas blandas como lo estamos viendo. Feliciano muy bien, en este episodio en lo que va. Sí. Vamos empezando, pero bueno, ya no es un blanco fijo, mira, ya mueve mal la cintura. Michael Williams. Y esto le puede complicar a Williams, ¿eh? Sí, definitivamente. Ahora buscando el cuerpo por parte del puertorriqueño. Nacido en Milwaukee de padres puertorriqueños, ahora residiendo en Las Vegas, Nevada. Decía que en Milwaukee era muy difícil encontrar sparrings y por eso se mudó a Las Vegas. Buscando el cuerpo por parte de Williams. Williams, para poder sobrevivir. Ha tenido que vender camisetas. Ahora también cocina. Dice que hace un chili que es espectacular. Ya le dije que la próxima nos tenía que traer un poquito de chili para probarlo. Muy bien, ya ha recuperado Luis Feliciano. Tiene que trabajarlo, contracorpea un bien con un óper de izquierda. Pero mi estimado Dinamita, tú sabes muy bien, cuando tienes un golpe fuerte, a veces no te recuperas hasta que estás en el camerino. Claro, claro. Estás inconsciente, inconsciente y así estás peleando. Pero bueno, Feliciano mostrándose en este episodio bien, moviéndose, moviendo la cintura y en algunos momentos contragolpeando a Williams. Una vez más, la mano derecha le sacuden las neuronas a Feliciano. Ahora Feliciano se está buscando las combinaciones. Uno, dos. ¿Qué es lo que tendría que hacer Feliciano ahora mi estimado Dinamita? Lo que está haciendo hacer la presión, mover la cintura y tirar tres, cuatro golpes, lo que está haciendo Feliciano para poder recuperar y por qué no decir conectar a Williams y ponerlo mal y contragolpeándolo bien como lo está haciendo sobre el jab de Williams. Gracias y saludos a toda la gente que se sigue conectando, que se sigue suscribiendo al canal de ProVox TV. Recuerde, baje la aplicación. Muy buen round por parte de Feliciano. Sí. Creo que trabajó muy bien, movió muy bien la cintura. Vamos a verlo si continúa de la misma manera. No, eso no es caída. Sí, lo está diciendo Frank Santore. No, eso no es caída. más de mil millones de dólares aquí. Pero tengo que que... Deja, deja, deja. Todo lo que sucedió fue por tu jab. Deja, 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 deja. Ahí está el campanazo para este cuarto asalto Combate pactado a 10 Aquí en Provox TV Por cierto mi estimado Dinamita Hoy es el cumpleaños del Barreta Felicidades Marco, te mandamos un abrazo Aquí desde Plant City Florida Trabajando, con mucho cariño Te mandamos un abrazo, pásatela muy bien Y a seguir festejando hermano Saludos al gran Marco Antonio Barreta Cumpliendo 50 años mi estimado Barreta Felicidades Estamos aquí trabajando en Provox TV Ya el pómulo derecho Lacerado por parte de Williams Y también el izquierdo para Luciano No, sí el izquierdo También ya laceradón Creo que ha sacado la mejor parte en el rango anterior Feliciano Buena derecha por parte de Macquan Williams Tiene que trabajar, tiene que dejar la distancia Le cambió, le cambió la estrategia Correcto William Sona está yendo hacia atrás Y queriendo contragolpear a Feliciano Sí, muy bien por parte de Luis Feliciano Trabajando una vez más las combinaciones En contra de Michael Williams Sigue tratando de acortar la distancia por parte de Luis Feliciano Este ex campeón de la NABF Pidiendo que fue un cabezazo Buen contragolpe sobre el jab de Feliciano Con esa derecha sólida por parte de Williams Una pelea buena, una pelea como la había comentado Ricardo De estrategia Una pelea muy buena de quien ponga mejor los golpes Quien piense mejor en la pelea puede ganar Una vez más esta mano derecha por parte de Williams Le puso las piernas de fideos A Luis Feliciano Buen ancho a las zonas blandas por parte de Michael Williams Y fíjate que tranquilo Williams Ahora sí, ajustando Tiene muy buena pegada por parte ¡Oh! No, 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 es como empujón Pero hubo golpe, hubo un golpe en el pecho Pero sí fue como más el empujón Hay que ver ahorita al productor que nos diga Hay que ver esa repetición Buena derecha por parte de Williams Bien con el ya por parte de Luis Feliciano Buena derecha por parte también de Feliciano Un excelente asalto Este cuarto round Un round muy cerrado Muy parejo el que lo cierre Son, faltan 15 segundos Que lo cierre mejor puede ganar el round El que conecte los mejores golpes puede ganar este round Un round, es un round muy parejo Bien, buscando las combinaciones ahí por parte del puertorriqueño El pómulo derecho ya de Williams Bastante inflamado y rojo Y viene a saludar a Pauli Malignaggi aquí precisamente Vamos a ver aquí el momento de... Si es knockdown... No, se tropezaron también Si es tropezón Se atoró la zapatilla Un roce El golpe no fue contundente para contar caída Un roce en el hombro de Feliciano Y fue, sí, fue un tropezón Correcto ¿Usted entiende Luis? Si tú le tiras un yale te va a cantear Tú tienes que amagarle el yale, mete dos golpes Reto con gancho, gancho con reto ¿Estamos bien Luis? Sí Oye ese cabrón, tú lo sacas Yo sé que tú lo sacas Vamos allá Límpiate conmigo Ahí me dice Ismael Salas Tú puedes con este Vamos al quinto asalto Tiene muy buena esquina Luis Feliciano, Ismael Salas Buena estratega Con conocimiento de lo que es el boxeo Le dice en la caída que tuvo en los primeros episodios Dice No tires golpes hasta que te recuperes Muy bueno, muy buen punto de vista por parte de Ismael Salas Lo está mandando a mover la cintura Lo está mandando a combinar Y creo que es muy bueno Y lo está haciendo, lo está ejecutando muy bien Luis Feliciano tiene que tener cuidado En estos contragolpes que está haciendo Mike Juan Williams Díganos cómo tienen ustedes la pelea hasta el momento De manera extraoficial Yo lo tengo 37-37 Luis Feliciano creo que los últimos dos asaltos se los ha llevado Viene el trabajo al cuerpo por parte de Williams Pero también Feliciano no se queda atrás Con esas combinaciones a la testa Cuando apenas iba a ser profesional Luis Feliciano fue a hacer campamento allá en Big Bird, California Cuando estaba Genardi Golovkin y también el Chocolatito Y dice que aprendió muchísimo, imagínate Aprender de Triple G, del Chocolatito ¿Cómo no? Y aparte haciendo sparring con Jordan y Sugaz, Robéis y Ramírez Mira, buenas combinaciones Esas combinaciones largas son muy buenas El rival no se las espera, Ricardo No, exactamente Y lo aventaba en contra de las cuerdas A Maicon Williams Esa mano derecha de Williams Siempre lleva muy malas intenciones Tiene el movimiento de cintura por parte de Williams Quitándose algunos de los golpes del puertorriqueño Bien, las combinaciones, las combinaciones curiosas Por parte de Luis Feliciano Este pasito para atrás es importantísimo Sí, claro, te quitas de la distancia Te quitas de golpes sólidos Ahorita se quitó una derecha sólida Feliciano Lleva con malas intenciones por parte de Maicon Williams Combate que está pactado a 10 en las 140 libras En el peso súper ligero La próxima semana aquí en Provox TV Tendremos las palabras de Jaime Munguía Hablando de su próximo combate en contra de John Ryder Se dice que si gana Munguía Podría ir en contra del canelo Es una de las preguntas obligatorias para el mexicano Y es uno de los tantos programas que tendremos aquí en Provox TV Claro No, 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 no ¡Gracias! Nos dice Eduardo Dufau 48-45 Williams Muy bien Todo listo para comenzar este sexto asalto Combate pactado a 10 en las 140 libras Nos dice José Ramírez que Feliciano tiene que lanzar más jab Más jab y sí, mantener a distancia a Williams es importante Porque la pegada le caracteriza a Williams Tirar el jab y tirar el 1-2 por parte de Feliciano Puede hacer que Williams la piense para poder entrar Ya había habido otros golpes de conejo por parte de Luis Feliciano No había habido llamada atención Ahora sí por parte de Frank Santore Buena derecha por parte de McJuan Williams Trabajando bien los rectos Williams y llegando a la humanidad de Feliciano Recuerde, usted puede apostar en esos combates de Provox TV En la aplicación de Sports Betting AG Dice el camarón tiburón que ya le apostó a Feliciano 200 cañas Y no es una pelea fácil para Williams y para Feliciano No, no, no Buen gancho de derecha, buen volado por parte de Feliciano Y especialmente cuando tienes a dos invictos de Dinamita Lo habíamos comentado al comienzo de esta función Eso puede ser un factor importante Lo lastimó con la mano derecha una vez más La mano derecha está en problemas Y va abajo Luis Feliciano Tercera caída que tiene en este combate Y esa mano derecha Esa derecha que lo ha echado sólido De efecto retardado Está lastimado Está lastimado Damas y caballeros Esto Esto se acabó Luis Feliciano no se pudo recuperar Después de esa mano derecha por parte de Williams Impresionante Buena victoria por parte de Mike Juan Williams Buena derecha sólida Que fue de efecto retardado Ese golpe Se vio Cayó desmanejado Luis Feliciano Y creo que la derecha sólida Y le dio la oportunidad a Frank Santore Para ver si se recuperaba En esa mano derecha Ya está mal Después se la vuelve a recetar Y ya los otros golpes no llegaron contundentemente Ese ha volado de derecha Ese ha volado al parietal Al parietal Mira hay otra derecha Ya desmanejado Feliciano Sí ya completamente Tenía todavía la guardia arriba Pero no se estaba protegiendo No sabía ni de dónde le estaban cayendo los golpes Ese se lo volvió a conectar Y después para arrebatarlo con la izquierda Se logra levantar Luis Feliciano Pero Pero lastimado 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 Buena victoria por parte de Macquan Williams Quitándole el invicto a Feliciano Esto le va a servir de mucha experiencia A Macquan Williams Buena, buena victoria Y ni se diga a Feliciano también Ah claro Le quitan lo invicto Por la vía del knockout Ahí todavía le he dado la oportunidad Frank Santore dice Veme Simplemente ya no puede continuar Luis Feliciano Que sufre su primera derrota en su carrera profesional Wow, qué combate nos presentaron Muy buena pelea Muy buena pelea Yo la tenía muy pareja hasta el quinto episodio Tenía un punto ganando a Feliciano 46-47 Yo igual la tenía que tu Y viene ese knockout Un knockout muy bueno Porque esa pelea estaba muy pareja Una pelea que se pudo haber ido para cualquiera de los dos lados La pelea hasta el quinto episodio Pudo haber ido para Feliciano Pudo haber ido para Williams Pudo haber ido empate Pero este knockout Yo creo que Puede ser salva de una decisión polémica Sí, 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 sí Exactamente Ismael Salas Hay que recordar Que también estuvo en la esquina de Robici Ramírez Cuando perdió en contra Del Divino Espinosa Aquí está el campeonato oro Por parte de la Asociación Mundial de Boxeo Lo gana McJuan Williams Buena victoria Empieza Empieza ¿Por qué no? Este te abre las puertas Para poderse clasificar Claro En la clasificación De disputar un título mundial Definitivamente Así que Excelente Por parte De Michael Williams De Marvellous Demostrando Por qué le dicen Maravilloso A esa mano derecha Que tiene El boxeador De East Harvard, Connecticut Ladies and gentlemen This bout Comes to a finish At 1 minute 43 seconds Of the sixth round Your winner By knockout And the new WBA Continental America Gold belt holder Marvellous Super ligero De una división Que está cargada De mucho talento Muchísimo talento Muchísimo talento Ahí está Teófimo Flores Está Ryan García Devin Haney Teófimo López Teófimo López Perdón Teófimo López Teófimo Flores Mi abuelito Tienes razón Ryan García Devin Haney Subriel Matías Sí, claro Hay mucha tela Donde cortar Y creo que Este muchacho Tiene posibilidades De poder Avanzar en las clasificaciones Y sobre todo Tener una gran oportunidad Pero bueno Vamos a esperar Tiene 25 años de edad Y tiene que apurarse Porque 25 años Se dicen pocos Pero bueno Ya en el mundo del boxeo Ya te corre la prisa Por disputar un título mundial Definitivamente Así que Al final de cuentas Una gran victoria Por knockout En el sexto asalto Por Michael Williams Que ahora mejora su récord A 20 victorias Nueve de ellas Por la vía del cloroformo Y de estar vendiendo camisetas Y de estar vendiendo Frijoles y chili ¿Sí? A conseguir ese título De la asociación mundial de boxeo Sí, gran victoria Ahora desprendiéndose Y dejando ese tipo de cosas Le abrió el camino Yo creo que ahí se ve Viene de abajo Se ve cuando sufre Se ve cuando adquiere Todo el empeño Y es una gran motivación Para Michael Williams Definitivamente Y estamos viendo aquí En el segundo asalto Ese No contaba Pero sí El primero Dos caídas En el segundo asalto Y después en el sexto Para terminarlo De esta manera Dinamita Sí, qué gran knockout Por parte de Marvelous Williams Trabajando muy bien Esos volados de derecha Su pegada contundente Y creo que una gran victoria Una gran victoria Que le abre las puertas Para estar clasificado Como te comento Ricardo Dentro de los primeros Del organismo Sí, definitivamente Poniendo su nombre En alto Ahí en Michael Williams En esta categoría En esta categoría En las 140 libras En el peso Súper ligero Así que amigos Recuerda que aquí En Provox TV Tenemos Mucha, mucha programación Todo sobre el arte De Cristiana Aquí les vamos a tener Unas palabras Precisamente De nuestro CEO Gary Jonas El presidente De Provox TV Tu canal De boxeo This is not what they do So there is no product like it And that's really why I wanted to explain to the fans What to expect So the news is going to go And you can think Is going to see the next Two, three months It's going to hit another level When it comes to video format news As opposed to just print And then the talk shows, like I said The talk shows are getting better and better With the advent of bringing on Tim, Sean, Teddy They've added so much more character to the show Pauly and Chris do a phenomenal job But once we blended those guys in It just took it to another level And the writers, the team behind the scenes Is getting better and better The shows are being produced better We're coming up with better topics We're understanding what the fans want We're listening to them We're reading the comments So I think from a news and a talk show perspective Which is really the supporting content There's a whole new level coming up Bueno, después de esa gran victoria por parte de Mike Juan Williams En contra de Luis Feliciano El puertorriqueño sufriendo su primera derrota A nivel profesional, Dinamita Sí, sufriendo su primera derrota y de qué forma por la vía del knockout Creo que Mike Juan Williams trabajó muy bien Esos golpes, esa puntería, esos ganchos de derecha, de izquierda Buenas combinaciones Vimos a Feliciano quererse recuperar Pero creo que la pegada lo superó Sí, definitivamente Así que una gran cartelera para comenzar este 2024 Aquí en Provox TV Hoy de 17 de enero Recuerde que la próxima función que tendremos Desde el centro de eventos de Plant City, Florida Será el 31 de enero Aquí mi estimado Dinamita Esperamos otras grandes peleas como las que tuvimos hoy Por supuesto, vamos a tener grandes peleas Peleas competitivas Peleas de las que estamos deletándonos Y por supuesto, trabajamos con mucho gusto Con este tipo de peleas Hasta nos motivan a hacerlo con mucho cariño Definitivamente Así que esperemos que hayan disfrutado de esta gran función Aquí desde Provox TV Desde el centro de eventos de White Sands En Plant City, Florida En la Florida Donde mi estimado Dinamita Se mantuvo el invicto de Mike Juan Williams Sí, eso es importante Mantenerlo y de qué forma Ganando por la vía del knockout A otro peleador invicto como lo es Feliciano Que pudo trabajar Ismael Salas Mandándolo a trabajar bien sobre el cuadlátero Mandándolo a trabajar bien en la esquina Las instrucciones muy buenas por parte de él Pero no las capitalizó Feliciano A diferencia de Mike Juan Williams Trabajando bien las combinaciones largas Moviendo bien sobre el ring Y siendo certero en sus golpes de Williams Ahora mi estimado Dinamita ¿Qué es lo que tiene que hacer José Feliciano? Sufriendo su primera derrota Después de tener 17 victorias De manera consecutiva 8 por la vía del knockout ¿Qué es lo que tiene que hacer el puertorriqueño? Lo que tiene que hacer es irse a descansar Ver en lo que falló Ver y ajustar Trabajar en el gimnasio Las fallas que hubo en esta pelea Creo que esto le sirve de experiencia Le sirve de motivación Para poder mejorar Y creo que es importante Que ajuste los errores que comete Cuidar más la defensiva Tener cuidado cuando lo manden a la lona Tener la cuenta de protección Para poderte recuperar Y así seguir peleando Creo que tiene que ajustar Y ver este video Y poder ajustar lo que tiene que hacer En las peleas que tenga Las próximas Porque es muy importante Tener la inteligencia Arriba del entarimado Y cuando estás lastimado Cuando estás Después de caer Una vez a la lona Como le pasó a Luis Feliciano Precisamente en el segundo asalto Es tratar de meterle pies en polvorosa Tratar de correr o amarrar Su entrenador Ismael Salas En la esquina le dijo No, primero recupérate Antes de que lances golpes Recupérate Y después lanza Si tiene, tiene mucha razón Salas ¿Por qué vas a lanzar un golpe Donde te pueden contragolpear? Estás lastimado Estás tambaleándote Mejor guarda la calma Mueve la cintura Estate en las cuerdas Y después regresa tirando golpes Yo creo que ahí Las instrucciones Muy bien indicadas Por parte de Salas Pero bueno Yo creo que ahí Lo caliente Le ganó a Feliciano Y lo mandaron a la lona Por segunda ocasión En ese round Y tienes que tener la calma Y tienes que usar La experiencia La inteligencia A que no te puedan contragolpear Otra vez Y especialmente Cuando te mandan a la lona Constantemente Con esa mano derecha O sea ¿Cuál es la respuesta? Tienes que tener cuidado La derecha La derecha Lo terminó noqueando En forma de volado Tienes que tener cuidado Pero mira Juan Williams Hizo una pelea muy bien Que estuvo contragolpeando A Feliciano Eso le ayudó mucho A Williams Al Marvelous Williams Le ayudó Y ve Terminó ganando Por la vía de knockout Y de qué forma Una pelea En el cual también Pasó por aprietos En algunos episodios Williams Sí, definitivamente Yo la tenía Un punto arriba Precisamente A José Feliciano En el round anterior Iba a ser una pelea Bastante apretada Y al final de cuentas Desgraciadamente Para Luis Feliciano Sufre su primera derrota En su carrera A nivel profesional Hay que recordar Que él tenía Tiene mucha experiencia Porque fue Participó en los Panamericanos Desde el 2015 Estuvo Estuvo Con una gran carrera Amateur Representando al equipo De los Estados Unidos Sí, claro Una gran carrera amateur Eso le ayudó En algunos momentos El hacer sparring Con Jordán Isugazi Con Robéis y Ramírez También La experiencia La confianza Pero vimos un Macán Williams Que trabajó bien Que se preparó bien Y creo que Hay que verlo Hay que destacar Ese tipo de cosas Sí, definitivamente El otro que se vio Bastante bien El día de hoy Fue precisamente En la primera pelea Joseph Gómez Jacob Gómez Que enfrentó A Ezequiel Borrero Que ganó Por knockout En el quinto asalto Al minuto Con 40 segundos Jacob Gómez Este boxeador De Caguas Puerto Rico Mejorando ahora Su récord A nueve victorias Un empate Seis de esas victorias Por la vía Del knockout Vamos a darle la bienvenida Felicidades Jacob Buena victoria Buena victoria Muchas felicidades Te costó trabajo ¿Qué le dices A la afición? No, me costó Un poco de trabajo Era un muchacho Que quería la victoria Tenía esa hambre De ganar Estaba invisto también Obviamente no quería Perder su Su récord Impecable Pero nosotros Salimos a hacer el trabajo Las manos llegaron Cuando tenían que llegar Y gracias a Dios Salimos victoriosos Jacob Al final de cuentas Mantienes tu invicto Sí, que es muy importante Tratar de mantener Ese invicto Ese cero en tu récord Sí, así mismo es Mantenemos el invicto Seguimos mejorando Nuestro récord Y seguir mejorando Como voceador Que cada pelea Uno un aprendizaje nuevo Y a seguir mejorando Un par de cositas Que nos hacen falta ¿Cómo sentiste a Borrero? ¿Te conectó golpes sólidos? ¿Te conectó golpes duros Que en algún momento Te tambaleó? ¿Qué fue el ajuste Que hiciste? ¿Qué te dijeron en la esquina Para que esos golpes Tan sólidos No te llegaran más Constantemente? No, mantener el enfoque Mantener la calma Y mantenerme en el plan De trabajo No desesperarme Cuando llegaran esos golpes Y seguir ejecutando El plan Al pie de la letra Para seguirla así Y salir victorioso El día de hoy Especialmente con Borrero Que es un boxeador Que es invicto también Sí, un boxeador invicto Que como dije ya No quería perder Su invicto Él vino a pelear Vino a hacer Su trabajo también Pero nosotros Al parecer Tuvimos un mejor plan Y lo ejecutamos mejor Yo le estaba comentando A Ricardo Y a la gente Que nos sigue Por su aplicación De ProVox TV Que eres un peleador Que guarda la calma Un peleador centrado Un peleador Que cuando tira golpes Lo hace con puntería Y eso es muy importante En un peleador ¿Cómo lo practicas? ¿Cómo lo llevas a cabo En el gimnasio Jacob? Bueno pues sinceramente Me costó mucho trabajo Al principio de mi carrera Yo era un boxeador Que me conectaba a un golpe Yo iba rápido Pero gracias a mi papá Que es mi entrenador Desde que hicimos el salto Hacia el profesionalismo Me dijo Eso no puede seguir pasando Cambiamos ese chip Hicimos ese ajuste Y gracias a Dios Eso es lo que me está Trayendo hasta el día de hoy Y a seguir con Con mi gran carrera Y seguir mejorando Mantener esa calma Jacob quiero que sepas Que mucha gente Estamos comenzando La nueva temporada De ProVox TV Del 2024 Esta es nuestra primera función Precisamente Y comenzaste tú Con fuegos artificiales Con ese knockout Impresionante Mucha gente Haciendo grandes comentarios Sobre tu manera de boxear Sí Bueno gracias a todos Los que les gusta Mi manera de pelearle Y sí Queríamos comenzar El 2024 Con buen pie Y así Gracias a Dios Pudimos lograrlo Y claro que sí Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir Siempre con todo Para ser El mejor De mi división Y Seguir siempre Con el plan Y enfocado En todos los campamentos Para todos los combates Oye Jacob Tu pelea 8 rounds Tu segunda o tercera Pelea 8 rounds ¿No? Mi primera Tu primera 8 rounds Mi primera 8 rounds ¿Cuándo a 10? A 10 Esperamos que a finales de año Por lo menos ya tener una a 10 Mi plan es Seguir escalando posiciones Rápidamente Y si se puede terminar el año Con ya una o dos peleitas A 10 asaltos Sería perfecto para mí ¿Qué se viene para Jacob ahora? ¿Si vas a tomar cuántas semanas De descanso? ¿Días de descanso? ¿Cómo está la onda? No, yo Vamos a Puerto Rico Ahora esta semana Me tomo dos o tres días De vacaciones Y ya volvemos a Al entrenamiento rápido Para mantener el enfoque Y mantener esa disciplina Que es lo que Tanto nos caracteriza ¿Y cuándo te gustaría Pelear otra vez Aquí en Pro Box? Dices un gran espectáculo ¿La gente te quiere ver? Bueno Hasta ahora Tenemos fecha Hasta abril 10 O sea que puede ser Que muy prontito Me vean por aquí No está todo Al 100% concretado Pero ya pronto Estaremos de vuelta Vamos a aprovechar este año Lo máximo posible Ya que el año pasado Peleamos una sola vez Y este año no queremos Que suceda lo mismo Así que vamos a seguir trabajando Para seguir creciendo Y mejorando nuestro récord Te esperamos pronto Una vez más por aquí Jacob Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias En la buena Y así ir entrenando Siempre, gracias Gracias a Jacob Que tuvo una gran victoria Esta noche Knockout En el quinto asalto En contra de Ezequiel Borreros Sí, buena victoria Que le da la oportunidad De seguir creciendo Que le da la oportunidad De seguir escalando De aprendiendo Que es lo que se necesita En el boxeo Y yo lo quiero felicitar Porque tiene un gran boxeo Tiene combinaciones Tiene muchas cosas positivas Este Jacob Gómez Ayas Y eso es importante Tomarse un par de días De descanso Y después regresar con bríos Una vez más A los entrenamientos Sí, claro Es importante Descansar una semana Y regresar otra vez A entrenar Y creo que es lo que Quieren los peleadores Estar constantemente activos ¿Para qué? Para que no pierdan el ritmo Claro Amigo, lo recordamos Aquí en Provox TV Bajen la aplicación De Provox TV Tenemos muchísimos programas En el arte de Fistiana Mi estimado Dinamita Cada vez que hacemos Aguas profundas O que hacemos enfoque Entrevistas con grandes pugilistas Acabamos de entrevistar Precisamente A la chiquita González Sí, sí Gran entrevista Me hizo recordar Y regresar En los tiempos aquellos Cuando entrenábamos juntos Cuando yo peleaba En las funciones Él que era estelar Yo iba como peleador De seis rounds De ocho rounds Y creo que Gran entrevista Que hicimos Humberto Y la chiquita Ya era gran boxeador Ya era campeón Ya era campeón del mundo Peleando con Michael Carvajal Peleando con grandes Candelita Vargas Y creo que Eso a mí me sirvió De mucha motivación De ver a los campeones Del mundo Ser ejemplo para nosotros En aquel entonces Claro Y es más La chiquita González Hablando del gran entrenador Precisamente Don Nacho Beristain Claro De Nacho Beristain Y creo que De ellos se les aprendió A nombre de Juan Manuel Dinamita Márquez Un servidor Ricardo Celis Muchísimas gracias Los esperamos El próximo 31 de enero Aquí en Provox TV Que tengan muy Pero muy buenas noches Esto es Aquí en Provox TV Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.